¡Buen día! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Que untaron unas merengadas en el... ¿Qué es un chicle? Es una falta de respeto que el último día lo reciban así al trinche, ¿eh? No sé qué es, pero quien haya sido... Ah, bueno, pero tenés otro ahí, Q. No, porque se los pedí, se los pedía. Les procuré otro auricular, sí, sí. Por suerte yo uso el mío, entonces sobra. Bueno. Esto es inaceptable. No, no es una falta de respeto a todos los que trabajamos acá. Estoy... Es verdad, esto es in here y eso es inaceptable. Y lo mío es que es. Inexistente. Sí, sí. Imposibles. Invisibles. Chicos, último programa del año. Aquí estamos, che. Gracias, Saptra. Hasta acá, ¿eh? Esto era todo lo que habíamos preparado. La sorpresa era que duraba cinco minutos. Es el programa más corto del año. Che, programón, ¿eh? Por delante. Ay, Dios santo. Ayer, de este equipazo que hay mucha gente hoy, mucha gente averiada porque anoche salió. ¿A qué hora fueron el horario de cama? Bueno, ¿de ayer? ¿Fue en cama, no lo tuyo? Yo lo vi en cama al partido. ¿No fuiste? No fui, no fui. No pude, no pude. Yo subí una historia en la tele. No lo vi, no lo vi la historia. En la cama, todo rengo ahí. Yo me junté con las mamuchas y no lo vi. ¿Cómo estuvo las mamuchas? Hermoso. Nos conocimos con las mamíes, no con las milf, con las mamíes de Javi. Sí, claro, claro. Ayer yo llegué y dije, ronda, ¿a qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Qué? ¿Viste? De repente, claro, tenés una médica, una psicóloga. Dos eran narcos, cuatro eran... ¿A qué se dedican? ¿Cuántos mensajes van a escribir? ¿Y a quién le molestaría que te eliminen el grupo? Es el cuestionario preliminar. Tiré un poco de eso y todo así era como, no, yo no sé qué, a mí no me elimines. Yo dije, no, vale, te voy a eliminar, no, no, claro que sí. Pero bueno, hicimos reunioncita, nosotros nos acostamos tarde, tipo, habré vuelto a casa a una y media. ¡Epa! ¡Eh, la mamucha! Había metido, la mamucha estábamos. Y tocaditas. Puse el último round de Grego cuando vi que el grupo estaban hablando. Yo sufría. Yo no sé cómo hicieron para ver eso. Ya van a contar obviamente el trinche que estuvieron ahí, Gaspi que estuvo ahí, Manu y Benomari que estuvo ahí. Pero fuerte el aplauso para Grego, Rosselló. Campeón de campeones, campeón de la velada. ¿Puedo preguntar ignorantemente algo? Sí, por supuesto. Hubieron varias peleas, ¿no? Sí. ¿Por qué campeón? O sea. No, no, cada uno ganaba su pelea, pero la pelea de Grego es la pelea de fondo. Era de main stage. Perfecto, perfecto. La última. Perfecto. Y vos te entero, ¿no? Yo fui toda la jornada. Te la comiste entera. Te la comiste entera, ¿no? Absolutamente toda la jornada. Bien. No, no. ¿Y a qué hora te acostaste? Y me acosté a las... No, dos de la mañana, dos y cuarto. No, no terminó tan tarde. Tipo doce y pico. El horario de finalización fue el mismo para todos. Pero yo estuve desde las siete de la tarde. Sí. Claro. Sí. Muy bueno. Gaspi también estuvo en el Luna. Sí, pero no desde las siete. Claro, de más tarde. No, no, no me la banqué entera. ¿Se te pasó, Trin? Sí, salió, no. Me quedé... No, es que fue un espectáculo excelente. Es calor que hacían ese lugar. Felicitaciones a Luquitas Rodríguez también y a toda la banda de pan en la mano. Una organización increíble. Felicitaciones a todos los chicos. No, me ha puesto muy... Me he puesto muy contento. Fue historia. Historia pura del streaming en Argentina, lo que hicieron esos muchachos. ¿Tenés con el argentino? 412.000 espectadores en simultáneo en la pelea de CCK contra Frank Caster, que fue un peleón también. Y las demás peleas, ¿cómo las rankeas? ¿Buenas? La pelea de inicio fue una pelea muy de nicho, una pelea muy de Twitter. Eran dos tuiteros de completa inexperiencia en lo que es boxeo, porque dos jovencitos de 20, 21 años, que yo los conozco ambos, son dos divinos, dos tipazos, y pesaba uno 60 kilos, otro 58 más o menos, aproximadamente. Dos trinches pelearon. Claro, no, ni siquiera. Igual para mí me cagaban a trompar los dos, ¿no? Pero muy buena, muy entretenida, porque además había mucho público de par en la mano, que fue el que iba temprano. Pensaba que las puertas abrieron a las 7, entonces la gente que estaba viendo esa pelea, que fue la gente que llegó temprano, estaban justamente... Por ellos. Por ellos también querían ver, entonces había canciones, hasta gente cantando canciones cancha para los peleadores, que dejaron todo y fue muy entretenido. O sea, ganó Valentín, Valentín Torres Erwerle, tuitero de fútbol, un potencial periodista, un chico muy joven, tiene 18 años, y fue muy, muy, muy buena, muy divertida. Increíble. Y ahí ya arrancó y digo, che, esto va a estar bueno, porque claro, la primera pelea, a ver cómo reacciona uno, dos gente que no se dedica al boxeo, ves que a uno capaz arranca muy envalentonado, después le termina faltando el aire, alguien que se queda planificando la pelea en los tres rounds, arrancando mucho más receptivo o defensivo, y ahí arrancó muy bien, y bueno, y después siguió con las cinco otras peleas que algunas no conocían tanto, pero hubo momentos muy, pero muy, muy emocionantes. La jornada duró cuatro horas, ponele, una cosa así, de siete a doce. Casi seis horas, casi seis horas. Hubo alfombra roja previamente, antes de arrancar, seis y media, había alfombra roja con Concho Vanzas. ¿Lo llegaste a ver a Grego antes de que pelee? Mirá, nosotros estábamos con mi amigo, cerquita de lo que sería el acceso al escenario, al VIP, pero en platea. ¿Un amigo de la CGT? Un amigo de la CGT, también, que está muy agradecido, la pasó muy bien, lo he hecho disfrutar. ¿Cuál fue mi rol, no? Solamente llevarlo de invitado. ¿Qué amigo? ¿Cómo se llamaba? Marto, mi amigo Marto. Marto. Sí, sí, sí. Qué grande Marto. Lo vi como en lo que sería el corral, ¿viste? Bien, perfecto. Te nombró en un momento a Luquitas, Rodríguez. ¿Vos lo escuchaste? ¿Sabés qué? Me lo perdí. Ah, en un momento de la transmisión dice, ahí lo estoy viendo al trinche, dice Luquita Rodríguez. Y yo en casa, trinche, trinche. Yo estaba tan metido en la pelea, creo que estaban peleando. Trancastle y Sissi Key está por venir, me parece. Era la pelea de Milica y Mili Mancilla, la segunda pelea femenina. Exacto. Y yo estaba como viendo atentamente la pelea y de la nada veo para mi izquierda y me están saludando los chicos. Estaban Alfred, Germán, Luquitas y Jazmín también. Y veo, y mi amigo Marto me dice, creo que te nombró. ¿En serio? Sí, te nombró, te nombró. Yo pensé que estaban saludando como quien me saluda. Che, ahí está. No, no, te nombró Luquitas. Qué divina. Espectaculares todas las peleas, espectacular la transmisión, espectacular. Bueno, Walter Nelson. Walter Nelson, Maravilla. El propio Maravilla Martínez. Era una cosa increíble. Todo, todo se veía espectacular. Y lo de Greguito, maravilloso. Todo fue a lo grego. A lo grego. Porque se preparó, porque se rompió el orto. Porque nadie le tenía fe. Siento que hace tanto fuimos a su programa y nos dijo, no, ya falta no sé qué. Como que fue muy largo el proceso. Ayer, y esto es obvio, no es que había mala leche, pero es lógico, es normal. Era el enemigo. Era el enemigo, era el villano, Grego, ayer. Porque toda la gente que está ahí es fanática del programa, de Luquitas, de pan en la mano, lo organizamos. Es como que nosotros en un Rex traigamos a Beder a pelear contra el trinche. Obviamente, el teatro va a estar a favor del trinche. Igual estaría muy parejo. Estaría parejo, estaría parejísimo. Las personas más amadas de Argentina. Era tipo, Grego, mi buen amigo. Creo que después de que si pelease Balta, la persona que más sufriría que esté en un rinzo es vos. Sí, probablemente. Igualmente, hay mucha gente que ya, yo estuve en Twitter un poco cubriendo la jornada en dos oportunidades nomás. Y gente me decía, el año que viene vos, trinche. Y querían como ya... ¿Estás para pelear el año que viene? No, no, no. Me querían rivalizar con Chiche Geblum. Que se salvó la muerte cuatro veces en los últimos dos años. Me querían... No, lo que sí me di cuenta, que algo que me llevé como pensamiento a la cama, es cuál sería mi apodo de boxeador, nada más, y con qué canción entraría. El alambre. El alambre, Martín Dardík. Uno decía, el látigo. El látigo. Látigo Dardík. El látigo me gusta. El látigo Dardík. Látigo está bien. Sí, el látigo. Me gusta el látigo. Es como medio, como decíamos apodos carcelarios, pero apodo de boxeador. ¿Cuál, cuál? ¿Sin Capucha? Claro, el sinca. El sinca. ¿Y con qué canción entrarías, Trin? Uf, yo ya la pensé. Yo ya la pensé. Yo no se me viene a la cabeza la de... Pero es un montón. Yo entro con... Hello Cotto de Duki. Yo con Luz Velito y las sirenas. Bien. ¿Cuál es? Así. Bueno, la intro. La intro. Ahí la gente hace así. Mosquito. Los pise a Denor. Electricidad Dardík. Y de golpe. Entra, entra, Trin. Yo te sostengo el... Me lo imaginaba y decía... ¿Querés hacer la entrada como si fueras Grego te ponemos la canción? No, no, no. Prefiero... ¿Seguro? Prefiero solo para la temporada 2024. Yo mientras entraba Grego lo único que imaginaba era tipo entrando... Entra toda gente alrededor. Obvio. Tipo pelea con tipo capuchado ahí. ¿Te ponen música? ¿Alguno? ¿La música que vos querés? ¿Alguno? ¿Cuál le puso? No me acuerdo. Era con C.R.O. Ah, con C.R.O. Es verdad. Entró con C.R.O. Cantando en vivo. Y C.R.O., si no me equivoco, estaba cantando un tema especialmente para él, ¿no? No sé si de quién carajos son, ¿no? Estoy errado. Era un tema de verdad. Ah, qué boludo. Pensé, era un tema... Un tema para Grego. Yo en un momento llegué a entenderle la letra, no entendí muy bien, y pensé que estaba cantando un tema para él. Para mí igual trinche, acá dicen en chat, tiene razón, tienen que entrar con el PAM, PAM, PAM de Yoshi. En vivo, toca Yoshi en vivo. Yo si querés voy al lado tuyo mientras vos estás con la capucha, ¿entendés? PAM, PAM, PAM. Me encanta. Si, ya está, perdiste. Perdiste, perdiste. En esa entrada, si estoy, me cago. Si soy grego que ayer me... Bueno, Grego entra... Es el momento más nervioso, o sea... Grego entra y no había ni uno a favor de Grego. Estaba todo el estadio puteándolo. Pero tipo entraba él contento y todos tipo... Hasta yo que estaba en el sector de Grego me lo encontré y dices, ¡Rubert! Todo el estadio así. Y estaba Grego, estaba re... Igual yo no sabía que era con casco. Yo pensé que era cara limpia. Pero no, imposible. ¿Casco, casco? Sí, sí, sí. El casco de boxeo olímpico. Es como el... Es un casquito que es como de goma, ¿no? Exacto. Te cubre la cabeza. Y te agarra acá. Y si querés estar... Pero los boxeadores no boxean con eso, ¿no? En boxeo olímpico sí, en boxeo profesional no. Ah, mirá. Y se empezaron a dar. Y Grego entró muy bien, muy bien físicamente. Y Robert Galati, que no lo conozco, pero consumo mucho de lo que hace con Luquita, de lo que hacía con Luquita, qué sé yo. Me cae súper bien. Entró muy mal físicamente. Muy mal físicamente. Muy mal físicamente querés decir como que... Al final del primer round, no podía respirar. Te faltaba el aire. No pudo nunca cambiar el aire. Porque no se preparó tanto. Él dijo algo. No, pero probablemente lo que uno entrena, capaz cuando tiene la presión encima y también en un contexto de casi 10.000 personas gritando en vivo. Y un poco el aire te debe faltar. Mucho cigarro. También eso. Pero Grego tampoco desayuna granola con... Grego tiene 15 años menos, 15 años menos. De verdad, 8 años menos. 10 años. Y aparte, Robert... Grego tiene 15 años menos. Grego tiene 32 y Robert tiene 49. No. ¿Cuántos dijeron? 44, 45. Igual, chicos, Robert tuvo que bajar 15 kilos y dejar de fumar para recién ahí empezar como todo el entrenamiento. O sea, tuvo todo eso previo que es una locura. Es mucho fuerte el esfuerzo que hizo. O sea, Robert históricamente se sabía... ¿Fumaba mucho? Gran fumador. Ah, bueno. Básicamente un gran fumador de pucho. A mí cabello le caería excelente porque es un absurdo fanático de Arjona. ¡En serio! Absurdo fanático de Arjona. Se se abrazo con la hija. Absurdo fanático de Arjona sabe todos los temas de Arjona. Igual le ponés una intro de Arjona de... ¿Y hoy él ya no está en el programa? Sí, sí. Es como entra y sale, pero estos últimos meses no estuvo apareciendo. Porque se guardó para la pelea. Creo que sería una quinta silla recurrente. Ahí sería la cuarta silla recurrente. Y terminó la pelea y se largó a llorar. No lo conozco, pero siento que es un tipazo. ¡39 tiene, chicos! Son 7 años, no es tanto. ¡49! La idea que habían dicho 29 cuando lo presentaron. ¿Y él es de Pisces? Mirá, es de Pisces, como... Como Justin. Como Justin. Terrible lo que es. Pero la verdad, vuelvo a decir algo que le dije a Grego en privado, que lo dije acá en público, lo puse ayer. La capacidad de hacer que tiene Grego, yo nunca la vi. No, no, de ponerse un objetivo y lograrlo. Grego se reinventó 400 veces, empezó de cero mil veces más. Ha intentado cosas que todo el mundo le decía, como la de ayer, no la hagas, es imposible, no hay manera, no sé qué. Y el pibe va, se pone, se pone, se pone, se pone, se pone y lo logra. Así que la verdad me resulta admirable el rifle, como le dicen ahora. A ver, va, ahora no, pero ahora ya está consagrado como el rifle. ¿El Robert había peleado alguna otra vez? Era la primera de los dos. Pity le propuso casamiento a su mujer ahí en vivo. No, no, histórico. Pity de la pastilla. Pity de la pastilla de abuelo propuso... Que era mi rival, ustedes sabían eso, yo les conté. Que vos estabas ahí. Ahora lo puedo contar. ¿Quién peleó? Contra Cocker. Contra Cocker. Cocker reemplazó a un streamer que se llama Luken, que se lesionó tres semanas antes de la pelea. No, es un mundo nuevo, ¿eh? No, entonces es un pibe... Cocker, para mí es un perro, no es Cocker. No, bueno, es un streamer y le... Para, pero Cocker estaba preparado... Entrenó un mes, menos. Mucho menos. Entrenó tres semanas, pero igual hizo... Buena pelea. Una buena pelea, perdió por knockout técnico a la mitad del segundo round, si no me equivoco. Sí, y Pity pelea hace años. Sí, pero igual de... No, muy emocionante y un gran abrazo a los sobrinos de Pity porque me regalaron una tuca cuando... Ah, mira, mira. Es que cuando los sobrinos de Pity, bueno, me pidieron una fotito, estaban con una paleta de helado. No, 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 gente grande. Una tucacha, bien, está bien. ¿Hubo alguna pelea que fue tipo uno de los dos mucha diferencia o fueron todas parejadas? Yo noté mucha diferencia en la pelea de la Cobra contra Chapo Martínez. Ah, esa no la vi. Fue una de las primeras... No, fue también en la mitad del evento. Era la pelea medio llamada realmente peso pesado. Claro. Ambos por arriba de los 100 kilos y la Cobra, yo no, obviamente no conocés a ninguno peleando, pero me sorprendió la resistencia. No paraban de salir piñas. Es que sí, el tema... Era un animal, no paraba de pelear. El Chapo Martínez era banco igual, se quedó de pie todo el tiempo, que es imposible casi. Y... El que recibió y aguantó fue Frank Caster también, que aguantó muy bien, se preparó muy bien. La pelea Frank Caster-CCK era. CCCK un metro noventa y tres. Frank Caster uno cincuenta y nueve. No. Así era la pelea. No. Pero se pueden hacer esas diferencias. O sea, se puede siempre y cuando los dos boxeadores acepten la diferencia de categoría, como pasó en este caso. Y en este caso pasó por una historia que traía la pelea, que era la pelea con mejor contexto para ver la pelea. La pelea con más... Morbo. Arco narrativo, se podría decir. Primero dos figurones de lo que es el streaming y el Twitch, obviamente. De la Cosquarm y todo. Una pelea por una mujer en el medio. De hace un romance hace años. De hace cuatro o cinco años. Muchos años de amistad. Terminaron, fue una gran pelea y terminaron los dos llorando, abrazándose, diciéndose... Te quiero, te quiero, perdón. No, no, fue increíble. Salvo, salvo. Tenemos un audiecito de Grego, que por supuesto está despierto, Grego. No porque se despertó temprano, sino porque... Nunca se cortó. No duerme nunca más. Ya está. Ya está. Ya no necesita dormir, Grego. Lo acaba de comprobar. Yo le mandé un mensajito, pero no me quedé con ganas de ir a verlo. El mejor luchador de la Argentina. Amateur. El mejor luchador del streaming argentino. El más valiente. El mejor preparado. El que ayer, junto a sus amigos, junto a los suyos, junto a su familia, levantó el cinturón de campeón. El número uno del boxeo y streaming de la Argentina, Grego Rosselló. Y este mensaje para nosotros. Y este mensaje para nosotros. Una de la gloria, la gloria eterna, boludo. Tener una par lleno que te aplaude y te levantan a caballito de tu entrenador o de quien sea, con el cinturón en la mano, uno debe, tiene que... Me largué llorar con Grego. Me gustó orgullo también para el entrenador, ¿no? Alguien que nunca en su vida peleó. Sí. Y de repente entrenar a alguien y que gane esa pelea. Cien por cien. Me largué llorar a saber si en qué momento... A mí vimos en un abrazo de ellos dos. Ah, en un abrazo de ellos dos estuvo lindo, pero no. Pero a mí cuando se subió en el córner. Típico de boxeador campeón que se trepa a la esquinita del ring y hace... Sí, sí, sí. ¿Quién Grego o un entrenador? ¿Grego? Tipo todo groso, todo desflado. Así es y ahí dije, qué grande, Grego, boludo. Qué grande. ¿Sabés lo que me gustó? Que cuando le dijeron, el ganador es Grego, todos vinieron a abrazarlo y él sacó a todos y fue a abrazar a Robert. Fui a un abrazo re lindo y después como que fue a festejar. No, no, la gente diciendo, mucha gente que decía, me puse a ver el stream para cagarme de risa un rato y terminé llorando. Yo también, yo terminé llorando mal, boludo. Porque fue Luquitas emocionado, todos... Luquitas emocionado con la láctima. Robert llorando pidiendo perdón. Robert llorando a mares además. No, 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 no. Realmente fue Rocky. Realmente fue Rocky. Rocky es la que me apreció. Gran evento. Bueno, gran evento el de hoy para nosotros también porque es el último programa del año y estamos llenos de sorpresas. Pero sorpresones. Sorpreso no, 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 no. Yo desconozco. Yo desconozco como siempre, los dos desconocemos. Bueno, está bien, desconozcan y entrégate. Tenemos un minijuego para comenzar este último programa del año. Recuerden que nos reencontramos el 15 en Pinamar con una temporada espectacular. Pero vamos a arrancar con un minijuego, un juego que nos gustó muchísimo la otra vez y por eso lo volvemos a hacer. ¿Cuál es? Por eso lo repetimos. Vos subiste un poquito el retorno del piso por Johnny, ¿no? Sí, porque en el griego no escuché nada. Perfecto, perfecto, no hay problema. ¿Es mucho, muy alto? No, no, no. Está perfecto. No, 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 era para confirmarlo. Vamos a jugar al elenco argentino. Elenco argentino. ¡Qué gusta! ¿Les parece bien? Sí. Vamos a construir el elenco argentino de algunas pelis que van a ir apareciendo a partir de ahora en la pantalla. Hoy tenemos columna de la chinéfila. Hoy tenemos una nueva Tati en el estudio, en el piso. Hoy tenemos una Tati Loki Loki, sin compu. Una Tati rubia. Renovation. No la pone, gafo. Y bueno, hace rato ya. Hoy es Tati... Ahí va, Tati, mostrate. Porque hoy te podríamos llamar Tati 5. ¿5? Porque está sin computadora. Y está 5... ¡Epa! Tati Ana Gisela. ¿Cómo no voy a ir dormiendo? No duermen en la casa, entonces está 5, sin computadora y 5... Y nada, viene directo por acá. ¿Sin comer? ¿Eso es lo único que vas a contar? ¿Eso es todo? Seguramente ahora termina y arranca nadie dice nada. Y estaba sentada y conté todo el detalle. No, ayer hubo... Ya lo adelantamos, nadie dice nada. Fuimos con Momi a un asado, con lo denominado por nosotras materiales. Porque era un grupo de chicos que por la foto... Sí, sí. ¿Y de quién conoce a quién? Eran obreros. ¿Cómo nos conocieron? Uno conocía a Momi. Fuimos un grupito ahí que tenemos de solteras. ¿Qué? ¿Quiénes son muy vivos? Momi, yo, Morena López Largo, Luchi y Vane con toda la depresión tomada. Las 5. ¿Con toda la qué? ¿Vane con toda qué? Con toda la depresión tomada. Ok. ¿Vane Pelicini? No entendí muy bien. ¿Qué es la depresión tomada? Según Momi está muy depresa, entonces ella la apodó así. Vane con toda la depresión tomada. Ok. Bueno, a mí... Fuimos a las 5 y bueno, se hizo tarde, hubo bebidas de por medio. Y como soy una persona muy consciente, que también escucho este programa y que ustedes aconsejan mucho no manejar cuando uno tiene bebidas alcohólicas encima. Nosotros y el país, en verdad. Mi auto había quedado en lo de Momi estacionado, entonces volví a lo de Momi en una autoaplicación y decidí quedarme dormida en lo de Momi. Ah, bien. Muy bien. Solita fuiste. Solita. Sí. Bien. Muy bien. ¿Y qué tal los materiales? Y los materiales eran mejor de lo que pensábamos. ¡Ey! Che, fuerte aplauso para los materiales. Qué fuerte decir los materiales. No, no, a mí me gustaría, a mí me gustaría, imagínate, nosotros imaginemos, no es el caso, ¿no? Obvio. Que nosotros fuéramos tres materiales de un asado así. Claro. Y el otro día escuchás el programa y la persona que invitaste dice, los materiales mejor de lo que pensaba. Sí. Te sentí grego. Cosificame entero. Claro, cosificame todo. Ayer fue trending topic, materiales en EDN, hubo muchos memes. Al respecto y la gente está muy ansiosa porque contemos con Momi y nadie dice nada. ¿Se puede adelantar si algún material se juntó con otro material? Se puede adelantar que Momi y yo nos fuimos a dormir juntitas. Nos fueron. ¿Pero en plan lésbico? No, no, en plan amichas. Perfecto. ¿Solas o con alguien más? Solas, solas. Hicieron alto trío. Solas en el, o no. Muy bien. Bueno, está bien. Así que Tati de estado y no trajo ni la compu. O sea, Tati vino gratis hoy. Vino de vacaciones. Se despertó y dijo, ya está. Vino de vacaciones. Se va hoy, Tati de vacaciones. Se va hoy de vacaciones. Hoy vino a estar y tenemos la party. Ah, bueno, vas a la party. Es que la Artu, por eso la adelantó. Bien. Por favor, los elencos argentinos. Hay muchas cosas para hacer hoy y tenemos que apurarnos. Sí, vamos, dale, dale. Tengo ansiedad todo eso a mí. Hay muchas, muchas, muchas sorpresas. Ay, Dios, la mejor replicó. Yo ya, mirá, el de acá a la derecha ya lo tengo. Yo puedo ser ella. Sí, yo allí. Gracias. ¿Y él quién puede ser? Gastón Pols. Yo iba a ir más por un Toto. O el hermano, Nicolás Pols. Toto Kirchner iba a ir yo. No, chicos, ninguno me da, ninguno me da. Me gusta Toto. Me gusta Toto. Mati Maier. Mati Maier, Mati Maier. Me gusta. No sé por qué vi a Nicolás Pols, yo, el hermano de Gastón. Pero... Lo vi. Puede ser. Para mí no es Yoshi, ¿eh? Bueno, qué malo, te lo estoy pidiendo, Diego. Para mí es... ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Juli, la hija de una de las trillizas de ahora. Esa es para mí. Juli, ¿cómo se llama? ¿Luli la bría? Luli, Luli. Esa. Para mí es Mechilambre. Qué guacho. Para mí es esa. O Mechilambre, totalmente. También, también. Menos yo, Gina. Pórense. Está bien igual, está bien. Es verdad, la vida, Luli. Pórense, la perecita. Ya está. No, pero por ahí te vas a teñir el pelo. Sí. Para hacer una película como de notebook, me rapo. Ah, Ángela Torres, también. No sé si Ángela. No la veo. Está de norte, digo. La concha de su madre. No la veo tanto. Bueno, laurita de la Frida y... Ah, laurita de la Frida, sí la veo. Ah, laurita de la Frida. La que dijo Tatis. La, la... Sí, la hija de una de las trillizas. Bueno, gracias, amigo. Sí, yo ahí siento que él tiene sonrisa parecida a alguien y no me estoy dando cuenta a quién. Sí, sí, sí. A Louta, dicen acá. Sí, a Louta. Sí, boludo. Excelente. Bueno, pero Louta no actúa. Sí, actúa. ¿Cómo no va a actuar? Ahora actúa en la Sociedad de las Nieves. Ah, bueno. Perdón, Tri. No, no, me gustó mentiría de hace poco. Igual, yo de hace poco sabía que actúa. Louta está muy parecida también a Delphi Chávez. Que ahora está también rubia porque está siendo de máxima, para una serie de máximas a Delphi Chávez. Bueno, Celeste sí le están diciendo acá también. Está re Louta. Bueno, pero elijamos una. ¿Cuál elegís? Mooney pone. Mooney no puede hacer para el infantil, para todo, no puede. Todo lo marcado. ¿Cuál elegís vos, Johnny? Laurita de la Frida. Laurita de la Frida. ¿Estamos de acuerdo? Dale. ¿Con Louta? Sí, dale. Laurita de la Frida y Louta. Me cagó el papel Laurita. Bueno, ya le vas a cagar el próximo. Mirá, el próximo es tuyo. ¡Joshi, olvídate! ¿Por eso hiciste todo? No, no sabía lo que... Para mí está... Para mí y para sí. Para mí no, para mí es de Rory Serrano, ¿no? De el sapo de la Gerard. ¡Uh, re Rory Serrano! Vamos, por Crew. O sea, Crew es el malo, ¿no? ¿Se llama Crew? Sí. Oh, Gru, 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 Gru. Pará, se me viene, no sé por qué, también mío un Goiti. Sí, espuma Goiti para mí. ¿Es como Miuler? ¡Uh! ¡Uh, también! ¿Cómo Miuler? ¡También, también! ¿Cómo Miuler? Sí, sí, sí. ¿A mí estar hoy? ¿Rodrinoya a Reyes? Sí, Rodrinoya que siempre sigue de Minion. ¿De Minion? ¿De Minion quién puede ser? Bueno, sí, también es una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué pregunta? Y a vos te veo bien. ¿El culo que puede ser Minion? ¿Y un bolito, viste que a vos? A mí me gustan los bolos. ¿Qué pregunta? ¿Quién podría ser? No sé. Pero para mí Puma Goiti la pegaste fuerte, ¿eh? Está bien, ¿no? Me lo reimagino haciendo de malo todo. El Puma como ponerle una joroba y... Porque es un malo tierno este. Lo amamos. Este es un malo tierno. Este es un malo tierno, no vi nunca los Minions. Sí, es un malo tierno. Es un malo tierno. Tiene cero pinta de tierno él. Los Minions pueden ser Zafi. Hay algo, ¿eh? Hay algo. Lo bueno es que con uno después lo duplicás. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Como que hicieron con Willy Wonka. Y los Zumpalumpas. Sí, los Zumpalumpas que se quejó. ¿Quién se quejó? Hugh Grant se quejó. ¿Qué? Que no le gustó el Lumpalumpa que le tocó. ¿En la nueva de vos? En la última, Hugh Grant. No puedo decir eso, ¿sí está? No, que igual la verdad que lo hicieron bastante... Sí, yo también no me gustó tampoco. Bastante bucarro. Pero no sentís que siendo el actor ese... ¿Vos no tenés que saber más o menos cómo vas a quedar? Y no sé, supongo... Yo supongo que Hugh... Yo pensaba lo mismo que vos, que Hugh Grant algo la mueve. Claro, por ahí lo vi en el estreno. Pero estabas re enojado con... Porque aparte, ¿sabés cómo actuás eso? Es tipo... No es croma, pero es como... Sí, sí, por eso. A mí me sorprendió también, pero estaba re enculado con el resultado. Bueno, Hugh Grant, estás haciendo Wonka, agradece. Fue llorando todo el camino al banco después. Claro. Bien. Ah, José Luis Sperd dicen que puede ser. ¿Sabés qué es verdad? Hay que maquillarlo, te digo. Hay cositas de... Hay cositas de Sperd. Totalmente. Hay cositas. Y alguna nena tierna, así que haya actuado alguna vez, o que esté actuando ahora... Como siempre digo, el cast de Matilda. El cast de Matilda. Y el cast de Matilda. Algunos serán Minions, algunos serán Ninions. Como siempre digo. Como siempre digo. Lo hicimos en el anterior chivo acá. Sí, claro, claro, pero pareció raro. Ah, pero está complicado porque son... Ah, bueno, está difícil. ¿No? 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 Claro, el León. León. No sé. Es difícil el dibujito en persona, ¿saben? Sí, sí. Pero vamos a intentar. Pongamos la voz. La voz. Ah, la voz. ¿Quién podría ser la voz? Ah, un canto. Cuando lo hicieron en teatro, el León era Cae. Ah, es verdad. Alfredo Cae. El cantante. ¿Quién le te recuerdo? En mis sueños. Ahora que te estoy perdiendo. La jirafa tiene que ser como una voz bien para mí. Y como... Sí, re. La jirafa era mujer, sí, ¿no? Bueno. Tiene pinta. Tiene pinta. No nos metamos en los géneros. Bueno. No hay géneros. Para mí le tiene que ser Carola Reina. Para mí Marina Bellati. Marina Bellati. Sí, Marina Bellati, boluda. Qué buena, ¿qué es? El hipopótamo. O la hipopótama. Para mí tiene que ser una Fermentili. Sí. Una voz Connie Ballarini. Una voz como... Connie Ballarini. Connie Ballarini tiene que ser... Sí, me gusta. Puede ser la cebra. La cebra puede ser así. La cebra Fermentili. O un Benjamadeo. No, Benjamadeo para mí el león. ¿El león? Y tiene pinta de león. No, porque la cebra tiene el rol de segundero como... Ah, claro. Como gracioso. En una cena le guardan el culo, me acuerdo. Ok. Es muy icónica, creo. ¿Y el león? ¿Y el león tiene que ser... No sé, va a... Para mí el león tiene que ser una voz inconfundible. O sea, como... Barassi. 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 Barassi, Barassi. Barassi, Barassi. Barassi, Barassi. ¿Y si me decís no? Está bien, está bien. Está bueno, eh. Me gusta. Sí, me gusta. ¿Hay una más? ¿Hay una peli más o está la última? Hay una más, pero no tengo falta. El Grinch. El Grinch. Solo de piquetín. El Grinch. ¿Quién puede ser el Grinch? Y no, para mí hay un... Es difícil. ¿Viste cuando lo ves? Rodrigo, muy gestual. Tipo Rodrigo de la Serna. O Freddy. 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 Freddy Villarreal. O Campi. Pero como pienso en Freddy, como alguien que... Campi que además ahorrá porque se hace su propia máscara. Claro, claro. El del Grinch. Vamos. No hace falta ni... Se grinchea solo. Se grinchea solo. Me gusta. Sí, más re grincheado. Amigos, todos estos contenidos y mucho más pueden encontrarlo en D.Go, la plataforma de televisión y streaming de DirecTV, en donde lo que haces en cinco plataformas distintas con D.Go, lo haces en una sola. Y no solo eso. ¿Qué más? Sino que podés ver las 24 horas del día, gran hermano. Ah, eso me encanta. Grátis. Solamente tenés que bajar la aplicación. Y si además sos cliente, tenés cámaras exclusivas y contenido exclusivo. Tres cámaras exclusivas. Y mucho más. Tenés pelis, tenés series, tenés deporte, tenés música y de todo. No hay que contratar de más, porque con D.Go ahorrás plata para vivir una experiencia única. ¡Bien! ¡Feliz! Gracias, D.Go. ¿Y qué entre ahora? Y hablando de películas. Sí, qué entre ya. ¿Por qué no la puedo ver ahí en el lofón? El último día. Vamos, Chine. Vino tempranito. ¡Qué tempranera! ¡Chine, chine, 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 chine. Uno de los descubrimientos de este año, chine. Gran, gran descubrimiento de este año. La China más querida. No podía, no estar el último programa del año. Buenos días. ¿Cómo te tocó la mañana? La mañana tan tempranera. Muy bien, la verdad que me levanté re tranqui. Excelente. Estoy muy bien. Vamos con los tres. Son frulos. Más o menos. Un poquito. Una peli antes de dormir y bueno, se me hizo un poquito tarde. ¿Cuál? ¿Qué? Una que salió nuevita. ¿Cuál? Saltburn se llama. ¿No la viste todavía? Ah. Yo el otro día vi la de, ¿cómo era que te dije? El mundo, el final del mundo, el fin del mundo. Ah, la de Julia. Ah, ¿qué te pareció? ¿La viste? A ver, el final. ¿Sabes lo que me pasa? ¿Literal? Estoy enojada con el final. A mí me gustó, ¿sabes por qué? Porque es muy irónico. A la gente le gustan todos los finales porque ella encuentra lo bueno. Porque le gustó la peli, entonces... Y te va a convencer. O sea, como que no me terminó de, wow, la peli. Pero sí me pasó que hoy siento que es muy difícil que una película logre que no agarres el celular. Sí, es verdad eso. Y esa película lo logra. Hay que dejarlo tirado. Sí, está bueno. Es como que crea una atmósfera que te tiene... ¿Es parecida, Chine? ¿Es parecida a la de Owen Wilson, la de Cine Escape? Que hay una guerra civil en el lugar donde él labura. No, no, porque lo que está bien hecha en esta película es como que te mete en una atmósfera de que vos no entendés nada. Hay mucha incertidumbre. Es como este programa, digamos. Más o menos este programa. Hay cosas muy raras, cosas que te llevan para el lado de algo más, tipo, aliens. Algo que te lleva más a algo de guerra terrorista. O sea, no sé, como que no sabés. Nunca sabés qué está pasando. Entonces estás muy expectante todo el tiempo. Y es larga, ¿eh? Es bastante larga, sí. Está bueno. Y el final es muy irónico para ser de la N. El final dije, mentira, no puedo haber terminado. Mentira, colgala. Mentira, colgala. Mentira, colgala, ¿eh? No sé si iba a salir el guionista, el director, iba a decir, mentira, colgala. Pero no. ¿Qué tema los finales? ¿Algún día podríamos, el año que viene, Cine, habría que hablar de finales? Yo tengo guardados ahí unos top 3 para el año que viene. Por ejemplo, top 3 de plot twist. Sí. De película. Está bien ese también. De finales. Para igual hacer una película, hacer un top 3 de plot twist es spoilear. Sí. No, si son viejas, no. Por eso hay que buscar viejas. Si son pelis como muy, muy, muy que todos vimos. Por ejemplo, Lo que el viento se llevó, Casablanca. Y claro, y ya está. Hoy, ¿qué top 3 trajiste? Escuchen con atención, ¿eh? Top 3 de películas navideñas, por supuesto. No hay nada que yo disfrute más de esas. Estas eran buenas, pero esas películas malas, malas de amor y de Navidad. Son lindas de Navidad, tiene que ser así. Me encantan. Fuerte al medio, fuerte al medio. Y que arranque con Mariah Carey. Qué buena. Viste que hay que tener como cierto... No es tampoco algo así nomás, porque pasa que la película navideña, la real navideña, tiene que estar atravesada por la Navidad. La película. Sí. O sea, la película tiene que cambiar si no está la Navidad. No es solamente... No termina la escena en Navidad, sino que simplemente tiene que... Exacto. No es que tiene que tener una escena de Navidad, sino que la Navidad tiene que ser parte de la película a nivel, sacás la Navidad y la película pierde un poquito de sentido. Exactamente. Está bueno lo que decís. El objetivo tiene que ser ese. No son pelis que transcurren en Navidad, sino la Navidad es parte importante de la trama. Exacto. Porque muchas veces, por ejemplo, yo una película que amo, pero no es navideña en realidad, aunque nosotros queramos decir que es navideña, es de Holiday. ¿Cuál es de Holiday? Es la que intercambia las casas. La casa de la Pizona. Hay mucha gente que la pone como navideña, ¿por qué? Porque, ay, está la Navidad al final, porque está la nieve. Pero no es una película navideña. Bueno, mi pobre Angelito, completamente navideña. Mi pobre Angelito es la más grande que hay. Qué bueno, mi pobre Angelito. Hace poco le dieron la estrella de la fama, mi pobre Angelito. Ah, sí. Puede re tierno. Y otra estrellita también le dieron a Maculi. Sí, sí, varias. Le venían dando. La sintética. Pero ya está recuperada. Ya está recuperada. Unos golpes se vio, parecía Galati. Sí, sí, sí. Bueno, tiene un hijo. Ambos pegó la bolsa, estaban allá. Pero bueno, seguimos. ¿Quién va a arrancar? No es fácil haber sido Macaulay Culkin. No, hay todo un tema. Un raro trama de todos los niños jóvenes. Ese también, top 3 de niños a los que Hollywood le cagó la vida también es un buen top 3. Entra Lindsay Lohan de cabeza. Sí. Blue Barry Bortubo también. Pero eso fue más la mamá que... Bueno, pero es el contexto. Igual debe ser una locura. Hacer una peli así que sea una cosa mundialmente tipo... O sea, hasta el día de hoy la gente lo asocia a cuando era chico. Sí, bueno, claro. ¿No? Porque encima no hizo otro hit. No. No hizo otro hit. Es que es muy difícil salir de ahí. No te ven para... Bueno, pero ponen el de Harry Potter. No, pero no salió tampoco. Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe. ¿Qué es la de...? Bueno, ahí es el periodista. Claro, claro. Hicieron cosas muy distintas y entonces como que sí, lográs sacarlo. Yo creo que aunque no vuelvas a hacer un éxito. Ah, hizo Ricky Ricón también, es verdad. ¿Qué peliculón? Papá no aparece. 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 Una de las mejores películas. Fue en el mismo año, más o menos. En lugar de pararse todos juntos, le íbamos parándole a uno. Cuando aparece el McDonald's. ¡Tenemos McDonald's! Sí, vale, vale. Entra todo último. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. El que le inventa cosas, boludo. El que le inventa cosas. El colegio que tenía. El colegio que iba con la oficina. Y el monte con la cara de toda la familia. Qué buena película, la quiero ver ya. Chao. Ponela, ponela. Qué buena, Ricky Rico. Bien, top 3 de pelis navideñas. Yo no sé si estoy capacitado. Voy a necesitar ayuda. Yo también. Yo haría un top 3 del programa. Yo si quieren hago la mía. A ver si les disparás algo, a ver. Porque obviamente mi por angelito es recontra. Sí. Te robé millones. Esa. 100%. El Grinch también me parece muy buena. El Grinch es muy buena. Es la pobre en mi top. Mi top está, mi pobre angelito. Obvio, porque por un tema nostálgico, por lo que sea, tiene que estar. Historia, te tira el cancho encima. Y todo el mundo la vio. No queda otra. Love Actually es una de mi top 3. ¿Cuál era esa? Desconozco. Es la que está Hugh Grant. Vi que lo nombraban hace poco. Que es el primer ministro de Inglaterra. Oh, peliculón. Love Actually. No sé si cuál es. Sí. Que son muchas historias. Buenísima. Que es la típica del tipo que va sacando los carteles blancos de la escena esa, ¿no? Son varias historias que de a poco se van juntando. Pero está bien hecha. No, no, no. Love Actually. Está la buena hecha. Está como que tengo mejores en mi cabeza. Y esto de navidad. Ah, sí. Siempre quise que me guste porque a todos les encanta, pero no me sé. Yo acá tiré una que me acuerdo de haberla ido a ver al estreno con mi padre. Y era como tipo, esta es Love Actually's Peliculón. Sí. Pero me acuerdo la de Schwarzenegger, el regalo prometido. Sí, me la acuerdo, me la recuerdo. Ay, boludo. Fui con mi papá al estreno. ¿Vos sos muy joven, trinche? Sí. Conozco. Renna viene a toda la trama es de un nene que quiere que el padre le compre el muñeco del superhéroe del momento. Y era como, viste, típica cosa de Estados Unidos. Mañana se sale a la venta el comúnie ese. Entonces, iban todos los nenes a la tienda antes de que abra y hacían filas largas y el nene se queda sin el comúnie. Y bueno, después pasan cosas del padre y Schwarzenegger. Ah, perfecto. Yo me acuerdo. Me acuerdo de la escena final. Claro. Que se abraza con él. ¿Para qué querés el comúnie? Yo la vi doblada por eso, pero es buenísima. ¿Para qué querés el comúnie? ¿Para qué querés el comúnie? Yo estoy aquí. Bueno, una que dicen mucho, yo no la puse en el mío, pero está ahí, es la de Die Hard, Dura Matar. Sí, Dura Matar es navideña. Es una película navideña. ¿Por qué es navideña? Porque está atravesada por la navidad. Fijate que si le sacás la navidad. ¿La que se le sale el hombro? La que está en el edificio y son rehenes. Ah, está en la navidad. Mirá. Pero es muy navideña. Es muy, muy navideña. No la asociaba ni loca. Porque si le sacás la navidad cambia mucho la película. No sé cuál es, sé cuál es, pero no la vi creo. Bueno, mi top 1 es El extraño mundo de Jack. Oh, El extraño mundo de Jack. Buena, 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 linda película. Para mí esa es un peliculón. Es una calabaza esa, ¿no? Se puede ver tanto en Halloween como en Navidad, pero yo la veo más navideña porque lo que a él la atraviesa, parece que es de Tim Burton, pero no está dirigida por Tim Burton, pero sí está creada. ¿Y es un libro de Roald Dahl también, puede ser? ¿O estoy equivocado? No, no, el mundo de Jack creo que lo creó Tim Burton. Sí, todas creadas por Tim Burton. Todo el timba. Y es tipo de slow motion, vieron que están como las maquetas, todas esas cosas. Guau, del 93 esa peli, la concha. Guau, ¿el mundo de Jack? Sí, señora. Como pasa el tiempo. Yo no había nacido en ese momento. Cuando estrenó. Claro. Increíble, ¿eh? Sí, yo creo que también están ligadas a lo que veíamos cuando éramos chicos, ¿no? Yo me acuerdo de esta verla muy desde chica. Yo nunca la vi. Diciembre. Claro, la historia es de Tim Burton, produce Tim Burton, pero dirige Henry Selleck. Ahí está. Henry Selleck. ¿Qué es eso? Tim Burton. ¿Sabemos quién es Henry Selleck? ¿Es conocido? Hizo alguna otra, pero no me acuerdo ahora. Porque yo estaba con... Claro, la estética, el universo, todo es full Tim Burton. Es que sí, es como una historia de Tim Burton, entonces es como que Tim Burton se roba todo. Pero claro, hizo la del Durazno también. Sí, está bien. La del Durazno gigante. Sí, está bien. Tiene una cara de ser colaborador de Tim Burton en el nombre de este que no te explico. Qué grande. Bien. Es increíble porque yo jamás hubiese dicho, por ejemplo, Durazno de Matar, jamás lo hubiese dicho. No, totalmente. No la recordaba ni en pedo. Es una peli que sí, aunque no parece, es navideña. Después, bueno, tienen El... Santa Claus. Santa Claus. El Espreso Polar. El Espreso Polar. ¿Qué dijimos el otro día cuál era? Claus, que es una bastante nueva, pero que es muy linda. La que dijimos de ellos, del actor que es el rapero, no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, hay re linda la de... Sí. Ah. ¿De Ice Cube? No. Sí, esa, esa. Pero cuál es cómo se llamaba. Esa película, para mí... No me acuerdo. Ya la van a tirar. ¿No es navideña? Es navideña, para mí está atravesada completamente por la Navidad porque tiene que... ¿De Holiday? No, esa es la que dijo el... Ah, yo ahora la buscamos el nombre, pero... Ahí lo van a decir. Ice Cube, sí, ese es el rapero, pero la peli. La vamos, la vamos. Ya va a llegar, ya va a llegar. Sí. Eh, hay nuevas... ¿Se hacen pelis nuevas de Navidad o es un género que es...? Sin parar. Todos los años hay. Todas las comedias románticas de Netflix son las malísimas que me fascinan. No, pero por eso, a lo que... Las malísimas, sí, hay miles. Está bien lo que decís. Gracias. Me refería a como de este estilo, como pelis, que no es que solamente son una comedia romántica que pasa en Navidad, sino pelis intencionalmente navideñas buscando el género de Navidad. No, la misma comedia romántica, solo que en el croma le pusiste nieve para aquella Navidad. No, yo vi dos, o sea, en el último tiempo. Una que se llama Klaus, que está en la N. Klaus. La película está hecha, creo que hasta compitió en el Oscar, y no sé si no le ganó Disney, porque bueno, se emplea a Disney. Es bueno, Disney. Pero es hermosa esa película, es animada, pero es hermosa y es completamente de Navidad. Hermoso. Quieren volverme loco, eh, la película. Quieren volverme loco. Ah, cierto. Manteca. No, muy buena. Muy buena. Sí, muy buena peli. Y bueno, para, Black Mirror tiene su especial de Navidad. Eso iba a decir, también pueden decir especiales en series. Por ejemplo, Friends. Friends. Hay un excelente... How I May debe tener, que ahora no recuerdo. Pero si no recuerdo es porque... Solo un poco recuerdo, eh. Yo tampoco recuerdo uno específico, no sé por qué. Y no, debe ser que no, no, no hay un capítulo que sea tan icónico. Pero tiene que tener seguramente alguna Navidad. No, por temporada tenés. Pasa que viste que... ¿Sabes que creo que no? No recuerdo, tipo, no tengo recuerdo del árbol ni nada. No, en How I May no tengo, no. Hay un montón de fotos. ¿Yo? Bueno, vayan al médico. No me acuerdo algo icónico en la Navidad. Memoria, memoria cuya. Sí, sí, se llamaba, se llamaba How I May Your Christmas Tree. Ah, boludo, mirá, re... Yo no. Lo más navideño que podía aparecer en la Navidad. Quizás no pasó algo tan icónico como para recordarlo. Yo durante años pensé, no sé si a ustedes les pasó, viste el típico, a qué edad te diste cuenta tal cosa. Yo durante años pensé que el día de Acción de Gracias era la Navidad de ellos, ¿entendés? Ah, mirá. Durante un montón de tiempo pensé... La gente que vive allá que... Hoy es día de Acción de Gracias, vamos a comer el pavo. Y yo pensaba que era todo eso, era la Navidad. La importancia que le dan ellos es como la Navidad para nosotros, más que la Navidad allá. Exacto. Es verdad, allá es más importante el día de Acción de Gracias que la Navidad. Es lo que es el más importante de todos. Sí. ¿Y cuándo es? El 4 de julio. No, ahora fue, fue hace poquito, en noviembre. El 4 de julio es el día de la independencia. El día de Acción de Gracias no es en abril, 20 de abril. No, fue en noviembre cuando yo volví de viaje. Me iba y el fin de semana, eso era el Thanksgiving. O sea, el 23 de noviembre fue. 23. Yo me conjunté el día de Acción de Gracias con el día de los inocentes. Ah, no. El 28 de diciembre. Claro, eso, no. Pero no tenía nada que ver. Nada que ver. No, trinquito, pero bueno. Pero bueno, cada uno se confunde con el... A uno hace lo que puede. Yo lo autopercibo, así. Me encanta. A ver, igual es muy pegada la fecha, si es el 23 de noviembre, a la Navidad. Sí. Un mes. Un mes. Un mes antes. Y lo que pasa es que ellos también re festejan la Navidad. Y no tienen algo. April, no sé cuánto. No tienen algo. El Pulse, el día de los inocentes. Pero no lo festejan. Ellos no tienen el 29 de abril. Tonto, claro. Tonto abril sería. Tonto abril. Pero ellos creo que no festejan eso. Que bueno, es que hacen una cena. No, pero lo hacen. Hacen cosas. Nosotros tampoco. Marcas han dicho. El día de los inocentes. Bueno, por eso. En una época igual, yo no sé si eso sigue siendo. En una época, los diarios se prendían al día de los inocentes y subían cosas falsas. Ah, bueno. Tipo como joda. Como ahora todos los días. Sí, bueno. Ahora parece que el día de los inocentes en los portales dicen la verdad. Increíble. Thanksgiving. Mirá, el día de Acción de Gracias es una fiesta nacional. Celebrado oficialmente en Estados Unidos, Canadá, pero también en Granada, en Santa Lucía, en Brasil y en Liberia. ¿En Brasil? Mirá cómo Brasil se prendió a esa. ¿En Brasil qué hace? No sé. Filo de puta. Pero también en México, en Australia, en Centroamérica y en Israel. Ah, mirá. Llamativo. Muy cosmopolita. ¿Qué pasó acá? Nos perdimos el memo. Acá no entró, acá no entró. Acá no llegó. Al día de Acción de Gracias. Fíjate que hay fiestas que no llegan acá. Halloween, por ejemplo. Halloween no llega. Llega pero no. Quieren llegar, pero no llega. Sí, llega así. Exactamente. Llega, muy bonito. Fui de retraso. Está como muy artificial. Está como nosotros fin de año. San Valentín, a mí me encanta San Valentín. San Valentín, acá la vení 14 de febrero, un calor corto. No quiero salir acá, no me toqué. Está todo febrero. Claro. Mi amor, feliz San Valentín. Salida casquerosa. Pero cuando decís me encanta San Valentín. No lo festejo, pero me encanta. ¿Pero lo festejás? No, no. ¿Soneás con que Juanchi llegue con una flor? Sí. Pero no llega. Con un reservé para comer hoy en... No, no, no. No, porque ese día debe ser estallado. Sí, sí. No, reservé para comer hoy en un balconcito. No, que llegás, que llegás. En una terraza secreta. Claro, en un rooftop. Hay un lugar que yo le voy a llamar a Juanchi y le voy a decir para que vaya el 14 de febrero, que es un restaurante en San Telmo. No, no, no. Que tiene dos, tiene un restaurante normal, pero hay dos mesas que están en unos balcones franceses que entra la mesa, la sillita, la vela y el mozo te sirve de adentro porque es el balconcito. No, no, no. Te sentís que estás en París. En una película. Está buenísimo. Ahí no estás ahí, puedes ir de trampa, gaspito. ¡Origado! 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 El loco está operando y se recibe los palos, ¿viste? Al chopé. ¿Vas por qué ir de trampa si estás soltero? Hoy es el último... Va de trampa y de balcón de al lado está tu pareja con otro. Sí, sí. Para eso es lo mejor que te puede pasar. Bueno, no sé si es lo mejor. Es buena la pregunta. Si vos estás de trampa... Ahora tengo hora de escribir una película. Si vos estás de trampa, imagínate, estás de trampa y llegás y está tu pareja de trampa, ¿no es lo mejor que te puede pasar? No, no. No, no. ¿Cero a cero? ¿Cero a cero? Sí. Y no, lo mejor, qué sé yo, mejor. Mejor es que comamos. Mejor es, claro, ganarse la lotería. Claro, claro, claro. Bueno, boludo. Es un momento fuerte. O haber invertido en Zoom en 2018 es mejor, no sé. Pero fijate lo que es el ser humano, ¿no? No, no. Porque hay gente que en esa situación es capaz de enojarse con la pareja. No, no, no. No, para mí la única solución es saltar. Obvio que hay gente que en esa situación se enoja con la pareja. Sí, obvio, sí. Pero ¿cómo te vas a enojar si estás haciendo lo mismo? Te lo firmo acá que hay gente que se ofende. Pero después te das cuenta que es igual, igual. El otro día hay unos pibes que... ¿Con quién estás? Salud a mi primo. Hay unos pibes en Instagram, no sé si los siguen, Ficcionate, no sé si los conocen. Ficcionate, hacen cositas tipo sketch muy divertidas. A mí me divierten un montón. Y el otro día hacían uno así, una pibia que le decía, ¿me contás con cuántas estuviste antes? No, amor, ¿para qué te voy a contar? Dale, Gordi, contame, no sé qué, contame. Bueno, dale. Y el pibia le cuenta, está con 53 el pibia. Bueno, qué difícil. Y vos, amor, contame. Y la pibia le cuenta que estuvo con tres. Y era tipo, ¿qué? ¿Con tres tipos antes que yo? Pasa mucho eso en las parejas, de que vos no te bancás, que tu pareja esté en igualdad de condiciones. Ese egoísmo está... Pero ¿para qué te vas a meter en eso? ¿Con cuánto estuviste? Para mí no, pero digo, está ese egoísmo que uno dice, ¿qué? Si te encontré haciendo lo mismo que yo, la gente se enoja igual. Si el mozo es Maluma y dice, y si con otro vas a ser malo. Muy bien. Vamos a ser feliz. Último programa del año y nos vamos a poner un poquito melancos. Mucho balance, muchos proyectos para el 2024. Y algo clave, por supuesto, lo vimos ayer cuando hicimos nuestro cuadro, es la salud. Claro. Que uno picó en puntas. No, estuvimos medio flojos. Uno picó en puntas. Siete, está bien. Sí, es algo medio. Pero hubo ochos, hubo nueves, hubo dieces, ninguno en salud. Podría ser peor. Podría ser peor. Avalian brinda una cobertura médica integral desde hace 45 años. Te ofrecen la posibilidad de contratar el plan de salud que mejor se adapte a tus necesidades. Desde su web, con una gran variedad de planes para ofrecerte, y una cartilla online y centros de atención disponibles 24-7. Ingresá en avalian.com y descubrí tu próximo plan de salud para seguir haciendo lo que te gusta con el respaldo que necesitas. Avalian, con vos en cada pequeño gran cambio. Muy bien, ¿eh? ¿Hay efemérides hoy? Ah, sí. Dije, no, por ahí Tati está golpeada, no, viene sin efemérides. Me encanta acordar de Tati López. Tremendo. Última vez de este año. Qué fuerte. ¿Seguirán el año que viene? Ah, depende de la calidad de la que traes. Depende del bolo cómo te paguemos ya. Y mirá, las arrancamos a hacer más o menos en septiembre. El 21 de septiembre es el día de muchas efemérides, el día con más efemérides. Las arrancamos a hacer el 21 de septiembre, o sea que tenemos como nueve meses de robo más por la sección. Y porque hasta hacer la efeméride, el comienzo de la efeméride, tenemos que llegar. Sí, sí, eso seguro. Exactamente. Es un momento importante, Trine, ¿eh? Música maestro, ¡vamos! Uy, trinqueleto. 22 de diciembre. Hoy se celebra el Día Nacional del Empleado de Farmacia en Argentina. ¡Epa! ¡Farmacéutico! Un beso a toda mi familia paterna que son todos farmacéuticos. ¡Enhorabuena, enhorabuena! ¡Enhorabuena, enhorabuena! ¡Farmacéutico! Bueno, nada más. No, de los que tengo anotados. ¡Ah, a ver! Cuatro cumpleaños. Hoy, un día como hoy, nació... No, 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 es un hijo. ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! El Trinche mueve la piernita, entonces la cámara parece que está en Twister. Sí, sí, pero ustedes... Pero, pero, pare, pare, pero. Ustedes saben que... Surocia. ...responsabilizarme a mí no les conviene a nadie, ¿no? ¿Por qué Google? ¿Quién es? Porque si... No podemos estabilizar esta chagarre... Y la culpa es mía porque muevo la patita para que la... Para que la le haga un bode, boludo. No podemos estabilizar esta... Mirá, ¿cuántos peretes hay hoy? ¿Cuántos peretes tenés que podemos estabilizar la cámara? ¡Chúpenme la verga, boludo! Y yo, Nicolás, lo tengo. No les conviene echarme la culpa. Sí, bueno, sigamos con la sección. Perdón con la cámara. Me tranquilizo. Me tranquilizo. Me la pongo acá, boludo. Ay, boludo, que hijo de puta. Dale, dale, sigamos. Bueno, hoy, un día como hoy, nació... La actriz y comediante mexicana... Epa. Talía. ...Maria Antonieta de las Nieves. ¡Uy, esa! Interpretó a la chilindrina en El Chavo de los... ¡No! ¡Maria Antonieta de las Nieves! ¡Maria Antonieta de las Nieves! ¡No, no, no! ¡Alto, no! ¿Toc tres de personajes de Chavo? Eh, uf. ¡Uf! ¡Y largos! ¡Y tiempo! ¡Che, che, che! ¿Qué quieres decir con el trottero? ¡Con el trottero se corta, eh! ¡Un títico de puta! Eh... Mira, para mí... ¿Qué haces, Drenche? Pero no quiero mover, porque me pongo muy ansioso si le pongo la patita y si le mueve la cámara. Mirá que son esas rodillas huesudas divinas. Para mí, para mí. Puesto número tres... Eh... Kiko. Bien. Acusados con tu mamá, chavista. ¡Acusados con tu mamá, chavista! ¡Acusados con tu mamá, chavista! Número dos... Sí. Para mí tiene que estar, sí o sí, la cumplanera, la chilindrina. Bien, la chilindrina, bien. 4-1-2. Y número uno, el mismísimo Chavo, obviamente. Pero mención especial con Ustrato para... Profesor Girafales. Para Godínez. ¿Godínez? 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 Sí, Godínez. Pocas, pocas tomas, pocas cámaras, pero cada vez que se lo mencionaba, te sacaba una sonrisa. Godínez era el que estaba vestido amarillito, que estaba así, en el colegio aparecía Godínez. ¿El gigante? No. Ese me gustaba a mí. Ese era Kiko. No, perdón, era Ñonio. No, Ñonio. Era el señor Barriga. Era el señor Barriga, Ñonio. Ñonio de la bruja del 71, la mamá de Kiko, ¿cómo se llamaba? Doña Florinda, Doña Florinda. Doña Florinda Mesa. Con Ramón, que Doña Florinda fue ese garzón Kiko. El profesor Girafales. Sí, es la mujer. Es la mujer de Kiko. No, es la mujer del Chavo. Ah, del Chavo. No, no, de Kiko. Pero hubo algo medio, si sí que es francáster ahí. Sí, es verdad. No, la bruja del 71 no es la mujer de... No, no. Florinda Mesa, Doña Florinda, toda la vida es la esposa de Chespirito. De Chavo, de Chavo. Roberto Gómez Bolaños, de chiquito yo te veía actuar. Roberto Gómez Bolaños, de grande te sigo viendo igual. Bueno, sigo con los cumpleaños. Sí, dale. Bueno, bueno. Hoy cumpleaños, un actor y humorista que sé que al trinche le gusta mucho, a Diego también. Opa, no, es... ¿Pistas? ¿Pistas? Digo, un latiguillo. Frans, ¿trabaja? No me va a salir bien igual. ¿Argentino? Argentino. ¿Trabaja con alguien actualmente, con alguno de los dos ahora? No. Ah, ok. No es Pichu estrener. No, no, no. ¿Ese tiene más de 40 años? Sí, creo que sí. Sí. ¿Hace humor físico? O sea, ¿qué tipo, payasesco o humor más...? Y es medio payasesco, sí. ¿Clamada, video match? No, no salió de video match, pero es como de esa edad. ¿Pichu? No. Uh, una pista. ¿No salió de video match o sí esa edad? Este humorista ha unido a los hombres del equipo con parejas del equipo. ¡Po, Poca! Sí. ¡Fabio Poca! ¡Oh, qué era! ¡Pero me piti, ¿tó qué? Mi primer novio. ¡Ah, tu primer chape en ficción! ¡Ah, tu primer chape en ficción! ¡Mira, mi primera pareja! Es verdad. Es verdad. Siempre me acuerdo de la película que dice ¡Soy gay igual que él! Y toda mi vida tuve verte igual a las cosas. ¡Qué capo, qué capo es el, boludo! Un abrazo a Fabio Poccas. Los mejores performers. Ahí está. Y cumple un Fabio y también cumple un Flavio. ¿Por qué decir? Cumple Flavio Mendoza. ¡Mendoza! ¡Meso grande Flavio Mendoza! Y cumple mi mejor amiga y uno de mis mejores amigos también. ¡Muy bueno! Cumple los amigos de Johnny. Y cumple años también Walter K. Jairo. ¡Ey! ¡Vamos a la patada descendente! ¿Cómo se llaman tus amigas? A mi mejor amigo y mejor amiga. Johnny. ¿Qué verás? Eh, Delfi y Lucas. Bien. A lo de Delfi y Félix. Al cumple hoy. Al cumple hoy. Me cumplen 30 los dos. Claro, 30 los dos. ¿Difestican juntos? No, no, no. Porque no sé que son de dos colegios diferentes. Y una última. Sí. De un fallecimiento. Ah. Uy, no. Perdón. Vamos a terminar medió a joven. Un día como hoy falleció Luca Prodan. ¡Uy! Mira, Luca Prodan. Mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de... Que se viene la biopic. Se viene la biopic. Con Peter. Con Peter Lanzani. Peter Lanzani. Mamadera. Mamadera. ¿Verdad? Mamadera. Mamadera. ¿Qué locuras? Ayer no lo vi a Peter Lanzani. ¿En dónde? ¿En dónde? Era uno de los materiales, no. Era uno de los materiales. No. Lo dije. Atención, portales. Atención, nadie dice nada. ¿En serio? Acabo de tirar una bomba que capaz que sale en los portales. Ayer te cogiste a Peter Lanzani. ¡No! ¿Dormiste con él? Vení de su casa. No, no. Me vino, Peter. No, qué gran. Tiene que venir acá, boludo. Tiene que venir. Ayer somos amigos, así que le voy a invitar. Amigos. Señoras y señores. ¿Qué? Dijimos que era va a ser un programa especial. Muy especial. Dijimos que este iba a ser el último programa del año, por eso iba a ser un programa diferente, distinto. Diferente, distinto. Qué impresión. Sí, fuerte todo. Se viene la Navidad. Se viene la Navidad. Se viene además en la Navidad algo también importante para nosotros. Muy. Este fin de semana. Muy. Quisimos un poco mezclar ambas cosas y hacer como una especie de homenaje, sentido, importante, querido. ¿Para él? No podíamos dejar de hacerlo. Porque hay una personita muy especial. Sí. Que no es el trinche. Que nunca, no sabe cómo es. Claro, que nunca la vivió. Nunca la vivió. Como tal. Y si la querés vivir bien vivida, señoras y señores, bienvenido. El hombre más importante del momento, que no es Grego Rosselló. Señoras y señores, para la primera Navidad del trinche, en vivo y en directo, bienvenido. Papá. Papá. ¿Dónde estás? No. No. Escucha. Andrés. La primera Navidad del trinche. No. Escucha. Está apagando el micrófono. Y trinche, bienvenido. ¿Por dónde paso? De explicarme, que no puedo volar yo por acá. Bermiso. ¿Cómo les va, chicos? Buenos días para todos. Qué alegría estar por acá. Hola, Diego. Primero voy a saludar al trinche. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Que le traje un regalito. Tomá, trinche. Feliz Navidad. Dos por uno en esta semana. Saludá. Pero, trinche, por favor, no mostrés nada. Que estamos en vivo, trinche. Por acá. ¿Cómo les va? Hola, chicos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andas? No sé cómo para dónde entrar, porque como no tenemos chimenea acá en el estudio. Pará, traigámonos la silla, papá Noel, al lado del trinche. Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien? ¿Cómo andas, papá? Bien, papá Noel. En cualquier momento se me bajan los pantalones. Así, si me siento mejor, chicos, por favor. Son Capri los pantalones. Vení, vení acá. No, no. Ah, ven, vas ahí con... Vení, papá Noel. Después voy dejando las bolsitas, los regalitos que les trajo. Ah, trajiste regalitos, pero... No, pero... Claro, ahí está. Hacemos cambio a la chine que hay en producción, así entramos todos. Guardá con las marcas, chicos. Esto, si lo quieren descorchar ahora, lo hacemos ahora. Mirá qué trajo. Pero tome, hijo. Tome. Vamos, trinche. Tome, papá. Ahora sí, viejito. Papá. ¿Cómo andás? Mi papá. Gracias. Le quería dar la bienvenida, viste, que es nuevo en la casa. Pero puede ser yo y malo, usted le trajo una tuca de regalo. No, 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 era completo. Ah, era completo. Cerradito, cerradito. Igual, está bien. Es bastante bien. Me lo pasaron los Reyes Magos, la verdad que... Ah, los Reyes Magos son medio... Despatito, claro. Viste que nos... Nosotros nos tenemos que divertir porque trabajamos solamente una vez al año. Entonces... Papá Noel pasó algo en el Lope, ¿no? Como que está crecido. Imaginate, yo me desperté a las 2 de la mañana en el Polo Norte. Claro, claro. Y viene rajando para acá, no llegué ni a acomodarme. Claro, claro. Claro, no llegaste a hacerse ni el veraje ni el verano de crema, nada. Tiene doble bigote, papá Noel. Papá Noel, no sé si usted sabe, papá. Le digo papá, le digo santa, le digo Noel. Ustedes tranquilos, chicos, como una persona normal. Perfecto, como si fuera... Bien. Papá, yo le cuento que el trinche nunca festejó Navidad. Nunca, nunca. Y además, el 24 es el cumpleaños. Claro. O sea, que es como un niño Jesús, una especie de niño Jesús. Un doble festejo. Así que nos gustaría que le puedan... Le digo tío Noel. Noel. Tenemos también elementos típicos de la Navidad, papá. Qué rico. Don Noel. Don Noel. Para que usted le pueda explicar al trinche cómo es la Navidad y que pueda pasar una linda Navidad. Me voy a hablar. Porque además se cumple el trinche. Claro, el domingo. El domingo. El 24. Estamos un poco adelantando. Hola, Mica. Quedó lejito. Escuchame, mirá, trinche. Ahí te traje un pesebre. Sabía agarrar la bolsita, mirá. Tenés cuidado igual. Pará, pero esto no me va a dejar a mí cómplice de nada, ¿no? No lo sé, no lo sé. Trinche, esto es la Navidad. Vamos a confiar en papá. Te traje para que conozcas cuáles son los personajes trinche de la Navidad. Un chiquito de gorro. Dejá, déjalo, déjalo. A ver. ¿Estás contento por la Navidad? No, no. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz porque nunca la viví. Entonces estoy como... No, ahí la vas a vivir toda, olvídate. Este sería el pesebre. No, está dentro de otra bolsa que tienen los muñequitos. Ah, papá Noel aprovecha y guarda las cosas del pesebre y las cosas personales. Hay muchísimo efectivo acá. Una chirona, una chirona. Trinche, corre el termo y el matrimonio. A ver, perdón, no, porque estás descubriendo la bolsita de papá Noel. Esta es la famosa bolsa de papá Noel. No sé si es tan cómodo yo que me revisan las cosas, pero... A ver, ¿qué trajo? ¿Qué trajo papá Noel? Acá hay mucho cash. No, pero ¿qué trajo? Hay un montón de cash. ¿Qué trajo efectivo papá Noel? Sí, y para el peaje. Ah, claro, es carísimo de ser del Pueblo Norte. Llave, cargador. Pero es como tu cartera, ¿no? Papá Noel, ¿no dijiste que era un pesebre? Está el pesebre acá en la bolsita. Ah, perdón. Hay otra bolsita también. Ahí está, se arrancó por ahí. A ver. Hizo una entradera papá Noel antes de venir. Sí, sí, salió en un aparte con 20 celulares. Por favor, chicos. Ay, mira. Estaba estacionando árboles. Arboles, autos ayer en el Luna Park. A ver, ¿cómo armaría el trinche el pesebre, no? Ok, a ver. Uy, mirá el... Tenemos uno, dos, tres. Mirá la pantalla de ahí donde están los mic, armálo. Ah, se ve para gastos. Ahí, ahí, ahí está. Ahí va. Ahí va, perfecto. Ahí se ve bien. ¿Cómo sería esto? Ah, pasa adelante, trinche. Ahí. Ahí vamos. Bueno, mirá, yo te cuento. Este es el niñito Jesús, trinche. Este nació el mismo día que vos. Ok, el protagonista de la historia. Es el protagonista de la historia y es el último en colocarse en el pesebre. Ok. Por lo general, lo colocan los niños más chiquitos de la familia. En este caso, vos. En este caso, vos vas a ser el encargado de eso. Claro, vos vas a ser el encargado. Qué honor. China sigue con nosotros, China, disfrutando este momento. Dejamos al niño Jesús para el final, entonces. Si querés ayudarlo, China, al trino. Oh, oh, oh. Yo pienso el sábado. La voz, ¿cómo te queda después de toda la risa? Me inyecto un corticoide y sí. Oh, 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 oh. Bueno. Es para lo pego, para lo pego. Pregúntense. No, está bien. Bueno, armemos. Bueno. Ahora ayudemos al trinche a quemar el niño. Ok, el niño Jesús es el último. En realidad hay algunos que son medio de decoración. Acá lo que importa, mirá, es María. María. La tenemos acá. María. Guarda, guarda. Ahí. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí la tenemos a María. Sí. Acá lo tenemos a José. José. Josécito. José. José. Bien. Estos serían como unos primos, ponele, de la familia. Este es medio raro porque está como agarrando como un hongo enorme. ¿Lo ves? ¿Tiene nombre? Pónelo vos. ¿Te vas a hacer el hijo? Sí. Brian, señor. Todos eligen cómo se llama este personaje. Claro. Podés ponerle vos una cuestión familia. ¿Qué son familiares que van llegando esos? ¿Qué son? Buenísimo. Después tenemos como lo que sería la mascota en aquellas épocas. El burrito. El burrito. De un burro. Claro, porque es donde ellos se trasladaban por el desierto. Ellos tenían que caminar mucho y a veces se subían al burro y hacían unos 3, 4 kilómetros hasta que descansaban y después volvían a seguir. Acá me mandan que abajo están preguntando por un reno placa AF324 mal estacionado. Les pido disculpas a los muchachos. Yo sé que está la bicicenda ahí. Ah, estacionaste no me que dejaste el reno en la dársena. Pero estamos muy apurados. Se barman un kilombo. No quería llegar tarde, Diego. Está bien. Al liñido Jesús no se lo pone hasta el 24 trincu en el pesebre. Ah, entonces vamos a dejarlo acá reposando sobre el sombrero. Pero para mostrar ahora dónde va para que sepas, claro, pongamos que es el 24. Pero así, hasta ahí, está bien así. Sí, pero ahí se le falta una pajita, algo, ¿no? No, no, pará. Pero, pero, ¿qué vamos a hacer ahora? Eso para la hora que quieran. No, no, no. Por eso, ¿qué? Digo, abajo el pesebre tiene como paja, como yuyo, donde es como... Ah, como una infraestructura que lo acobite, que lo sostiene. Y el niño Jesús va al 24, creo que a las 12 de la noche, ¿no? O sea, al 25 cuando nació. Ok, entonces suponemos que es 24 de la noche, entonces ahí... A las 12 es... A las 12 nace el 25. A las 12 nace y ahí se pone. ¿Y dónde se colocan, idiomas? En el medio, entre María y José. Sí, ahí dicen que la otra María que te dio, esa no va en el pesebre, ¿eh? En el medio, entre María y José. ¿Vos tenés formación católica, Mica? ¿Está bien esto o no está bien, no? No, no, no. No, yo lo me guié por el papá Noel. Yo lo aprendí cuando era muy chico y no me estaría acordando. ¿Viste que son como... ¿Han de Polo Norte? Claro. Ahí va, hay forma así. Con L. ¿Por qué así? No, no sé, porque todos tienen que estar ahí con su viejito. Dame dos majors. Claro. ¿Y los otros, los otros familiares, quiénes son? Bueno, no sé. Como que fue gente que vino llegando, claro. Estaban acompañando. Poncho. Poncho. Esa es de su familia. Bueno, va al tajero. Bien. Este es el primer pasito, armar el pesebre. ¿Hay comida? Ah, eso. ¿Qué es el morfa? Porque hay comida típica en la avenida también. Vas a probar comida en la avenida. ¿En serio? Full experience, Trinch. Full experience. Viste el Tonei ensalada rusa. Viste el Tonei ensalada rusa. Con la zona me preguntaste que quería el coffee, hija de puta. ¿Qué es el hija de puta que sos? Te vas a clavar el Tonei. No, bueno, bueno. Qué rico. ¿Puedo meterle, entrarle? A ver. Chicos, el Trinch está festejando su primera Navidad en vivo. Esto es histórico. Esta es la ensalada rusa. ¿Quieren un poco? Sí, claro. Uy, ¿pero qué haces? Pero, pero usted no puede venir acá. Tiene todo el bigote manchado. No, pero todo el bigote con mi Tonei. No, qué asco. Escucha. Y te quedo. Bienvenido, eh. Bienvenido a la familia. No, tiene ensalada rusa en el bigote. Una servilleta. Acá se pide la servilleta, please, se dice. ¡Villeta, please! Ahí viene la servilleta. Menos mal que eso no es un disfraz, si no sería un quilombo para... No, no, por favor, estamos en contra de la gente que se disfraza. Llega a ser un disfraz, ¿sabes qué? No, no tenemos que morir. Ay, mirá qué rica esa mesa. ¿Le entraste a la ensalada rusa ya? Sí, probé un poquitito. ¿Y? No, a mí me encanta. Igual la conozco porque es una comida que me parece que también se acostumbra un poco... En otros momentos. Sí, está en navideña, navideña en su base de la presión. ¿Vitteltoné? Vitteltoné también, porque además en el año nuevo nosotros... Ah, métele un... Está rico el Vitteltoné que trajo... ¿Hay que agradecerle a alguien el Vitteltoné o es de Papá Noel el...? No, lo hicimos, lo hicimos nosotros. ¿No hay que agradecerle al Vitteltoné? No, eso es lo más de yo, sí. Casero, casero, se garpó. Uy, se le quedó colgándole en la servilleta. Sí, pará, quito. Guarda, está ahí un plano complicado para los niños, papá. Sí, es verdad. ¿Viene el Vittelto? No, muy bueno, eh. Excelente. ¿Qué te gustó más, el Vitteltoné o la rusa? No, el Vitteltoné, siempre el Vitteltoné. La única rusa que te gusta es Sabri. Claro, exactamente. La única rusa es mi señora. La única rusa es mi señora. Me gusta que cada tanto se le va a saber que está practicando para el sábado, para el domingo. Para el domingo, papá. El domingo, perdón. Ya seguimos con lo dulce que es re importante. ¿A qué hora arranca usted la jornada, la del 24? ¿A qué hora arranca? No, horario de acá a Argentina, a ver. A las 12 del mediodía empezamos en Australia nosotros. ¿En dónde arranca? En Australia, arrancamos allá. ¿12 de mediodía en Australia? ¿Y llega acá a las 12 de la noche? Es un non-stop lo que se viene. Es un non-stop. Tenemos algunas manias. Qué privilegio tenerlo acá, eh. ¿Por qué? La verdad que cuando se... Adelanto el viaje. Sí. Un poquito más cerca del micrófono. Me convocaron en junio para que vengan. Entonces yo ya lo agendé. ¿En junio? Ah, bueno. Che, qué rito. Impresionante lo de Ángel. Qué tachista. Impresionante lo de Ángel. Era para otra fecha y después me dijeron, che, está lo del trinche, que se quiere sumar a la familia y dije... ¿Vos lo conocés al trinche? Lo vi en Catanio. ¡Ay! Eh, trinche. ¡Lo vi en Catanio! ¡Ay, sos un hijo de puta! Lo vi en Catanio. Así no te voy a traer ningún regalo. Así no. No se portó bien en el ánimo. Se portó bárbaro. Estaba bien, buena energía, bailó. Sí, sí. Lo hizo para acá. ¡Eh! ¡Eh! ¡Este trinche! ¡Uy! ¡El gorro! ¡Uy, el gorro, papá! ¿Por qué le quedaron a Chapas? Te cae la mallina. Gracias, Mica. Lo vi en Catanio. Perdón. Te cae la mallina. Te quiero pedir disculpas. Ay, Dios. ¿Por qué le quería disculpas a Mica? Me había pedido unas Barbie en el 2002. ¡Ah! Y nunca llegaron. ¿Por qué no llegaron? Era una situación complicada que había. Claro, también. Veníamos del 2001. En el FISI, 2002. También tenía unas Barbie. ¿A Yoshi le has traído siempre las cosas que pidió? ¿A Yoshi le has traído siempre las cosas que pidió? ¿O le debés algo? No. Creo que he cumplido bastante, ¿no? Has cumplido, has cumplido, papá. Recuerdo el tema cuando pediste la pileta de natación. Era una... Era mucho. Demasiado, pero... Me parece que después cumplió con... Cuando pidió el poni. Cuando pidió el poni también. Animales ya no estamos regalando más, Diego. No, ya no se usa. Ya no estamos regalando más. Es que va de repente. Papá, no es que ir la silla para el 20-24. Por favor. Por favor. Perdón. Papá, está bien lo que dice. Está bueno que traiga un mensaje también de modernización, de deconstrucción. Hay regalos que por ahí se... Regalos que quedaban viejos, ¿o no? Claro, que ahora no se hace más. Animales no se usa más regalar. Estábamos ahí con una cuestión controversial, Diego. Porque yo uso los renos. Ah, estás con el quilombo de los renos. Ah, le decían hipócrita a usted. Y allá nos dijeron, queremos que hacer una transacción. Vos dejás los renos, te damos unas motos. Ah, están haciendo como el cambio... Estamos arreglando. Después es el moto que tardamos. Dos años. No, claro, no podés. Está cambiando tracción a sangre por tracción... Es lo que se viene. Es lo que se viene. ¿Y los renos los tiene allá o vino con los renos? No, vine con Jorge y con Alberto y a Carlos y a Alfredo los dejé allá. Ok. No, es un viaje largo. Sí, sí, boludo. Como vino menos cargado. No vino menos cargado. Bien. Tenemos... Gapita, chocho. Tenemos también la parte dulce de la comida, papá. No sé si usted lo quiere ir guiando al trinque. Bueno, esto es muy rico. Lo único que tenés que tener cuidado son con los premolares cuando los mordés. Así que agarrate... Estos son confitados. Ok. Y por cuál se arranca. Y eso dependiendo vos cuál te guste. Yo arrancaría con la garrapiñada, que seguro ya comiste alguna vez. Sí, la garrapiñada alguna vez. La garrapiñada. Es buen consejo. Lo hacemos por paleta de colores, querés. Ahora vamos con el blanco. Me gusta. Bien. ¿Te gustó la garrapiñada? Un poquito durazel. Bueno, sí, es que son... Bueno, te dijo, cuidado, el premolar son golosinas duras, las de las navidades. Bien. Después tenés el turrón blando y el turrón duro. Sí, que están buenos, ¿eh? ¿Cuál es cuál? El blando es el blanco. Ahí está, ponchame el trinque. ¿Y este es el blando? ¿El duro me va? El duro te coge. A ver, por el orto. ¿Le causó gracia? ¿Le hacen gracia los chistes escatológicos, papá Noel? Yo tengo un humor como el de todos. Claro. Usted es uno más. Usted es uno más del grupo. Nosotros nos rodeamos de humanos cuando trabajamos. Claro. ¿Usted no es humano? No. No. ¿Vos vivirías 270 años? No, tiene razón. No, tiene razón. Tiene que preguntar, boluda, la mía. Tiene razón. ¿Quiere abrir el pan dulce, papá? Se me complicaría con los guantes, capaz. Ah, yo le hago. Le pido disculpas. No es que quiera ir en contra de lo que me decís. No, no, te veo, te veo con... ¿Querés que lo corte? Si papá Noel se queda, me parece. Por favor, que se quede. Que venga después de Navidad a contar cómo le fue. ¿Querés que lo corte? Yo lo abriría así, tipo, con la mano. No, hay cuchillo. Pero capaz que soy yo y está mal lo que voy a hacer. ¿Dicoteas? ¿No le gusta más el pan dulce si lo caranchean así, si lo abren con la mano? ¿Sabés que nunca comí un pan dulce? Bueno, que lo pará, pará, que lo abra el trinche, a ver cómo lo abre y cómo lo come él. Dale, yo, para mí, es más rico si directamente carancheas de ahí, lo picoteas de ahí. Uy, le sigue entrando al... ¿Nunca comiste pan dulce? Nunca. Very first. O sea, la primera vez, de verdad, mirá con el PCB y todo roto. Ahí va, está ahí, está ahí, está ahí, porque si no después... No, no, no. Tiene que... Ahí, ahí. Para que no se vean los cables esos. Ahí. Dale. Ok. La verdad que estoy completamente obnubilado por esto. No sé cómo arrancar. Cuando quieras, lo que vos sientas. Lo que sientas. Eso es más para el pesebre, Tri. No sé cómo comerlo. Meter un manotazo y arrancalo, sí, arrancalo. Pero esto se acostumbra a comer como un carioca que agarrá tuqui, tuqui, tuqui. Así lo como yo, así lo como yo. Lo podés cortar con un cuchillo, ¿qué preferís? No, tengo... No le quiero faltar el respeto a la Navidad, es lo único que pido. No, no, no. No pasa nada, trinche, come como quieras. Ok. Acá está a Papá Noel, no le vas a faltar nunca el respeto a la Navidad. O sea, arranco desde arriba, va. Arranca un pedacito, eso, mirá, mirá que esponjoso. Mirá, 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 ahí va, pará, 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 pará que llegue el plano. ¿Qué tiene? ¿Frutas secas o no? Sí, 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 sí. Nunca probó un pan dulce. ¿Qué es esto, chicos? Esto es un pan con fruta abrillantada. Es fruta feca, es la fruta abrillantada, por ahí era choco para trinco. Podés eliminar la fruta abrillantada y comer solo el pan dulce, tranquilamente. Hay mucha gente que lo hace. A mí la fruta abrillantada es que se quede en la brecha la fruta abrillantada, ¿no? Te va a gustar, Trin. Ay, me parece que agarré otra pera, otra pera de plástico. Pero el saborcito del pan dulce... Pensá que hay algunos pan dulces que por ahí tienen chocolate, ¿entendés? El agua de afar, que es lo que le da ese sabor tan particular. No, muy bueno. Eh, muy bueno, claro que sí. Es muy parecido a la jala dulce. Es cierto. La sensación del pan. La jala dulce, sí. Pero no lleves todo a tu religión, te estamos abriendo otro. Estamos tratando de unir dos culturas. Acá creo hay chocolate, ¿no? ¿Hay? Mirá. No, es una masa de uva. ¿Quién come con fruta seca o fruta abrillantada y quién come sin? Sin, la mayoría sin, ¿no? Con chocolate también hay. No, pero el chocolate es un invento muy moderno, ¿no, papá? Sí, no, creo que el clásico nuestro, por lo menos, siempre fue el de la fruta abrillantada. Lo que pasa es que, bueno, no le gusta. Sí, hablando de cositas dulces, ¿alguno está por un helado ahora? Estoy para un helado, te banco, te compadro. Sí, un heladito ahí frío. Aparte no vino coffee hoy. Podemos clavarnos un helado. ¿Por qué no pedís por Mercado Pago, Diegui? Sí, voy a pedir. Porque además, como es el primer pedido, porque nunca pedimos helado, tengo dos mil pesos de regalo. ¡Uy! ¡Ay, muy bueno! ¡Locura! Así que espectacular. Y aparte, no lo merecemos, Diegui. Sí, obviamente. Sí, sí, no, no, no importa. No importa cuándo, el momento, cuándo no se merece un heladito. Mirá si no va a merecerse el heladito nuestro amigo Papá Noel, por ejemplo. ¿Puedo pedir? ¿Y me invitan también un heladito? Sí, por favor. A ver, para, voy a pedir directo. Pido directo de acá, pido ahora mesme. A mí pedime, Diego, frutos del bosque y menta granizada. Ok, perfecto. Es todo muy, muy polar. Muy, claro. Muy del pueblo norte. Sí, hay pocas heladerías, pero allá esos gustos están ciegos. Claro, a ver, ¿me tenés ahí, Gaspi, para duplicar? Mirá, ahí va, ponelo bien a pleno, ahí va. Ahí está. ¿Qué quieren que pida? Van a la explicación siempre. Ahí está, ahí está. Ah, ya pagó. Allá no tenemos ninguna aplicación así. Muy buena, eh. Muy buena esa aplicación. Espectacular, chicos. Envío gratis, creo, ¿no? Envío gratis. Envío gratis. Envío gratis. Y no sabe lo rápido que va a llegar el envío. Es como la aplicación de Papá López, nosotros tampoco cobramos el envío. Nada, nada, nada. Es tremendo, es rapidísimo. Es una masa, llega al toque. Y encima invito yo, chicos, porque tenía dos mil pasos en el cuento. Porque era la primera vez que pedía. Pedí delivery por Mercado Pago. Está bien. Bien. Y ninguna Navidad puede ser completa. ¿Sabes lo que necesitaría yo para Navidad? ¿Qué? Para que Trinche termine de entrar en sintonía. Yo creo que le entró todo, eh. ¿Qué más hay? Está con Papá Noel, está comiendo. ¿Qué falta? Agarraste de la mesa, Trinche. Que sepa los mejores temas navideños. Los villancicos. No hay Navidad sin villancicos. Y no hay villancicos sin... O no, Papá Noel. Yo los recuerdo de villancicos con la nona. En el último programa del año. Festejando la Navidad por primera vez para el Trinche. Festejando su cumpleaños de manera anticipada. Los villancicos de Vox Pop. ¡Vox Pop! No, loco. Completo, completo. Para el que aprenda de los temas, Trin. El Trinche había quedado fascinado con nuestros amigos de Vox Pop. Igual me asusté, yo sabía que podía llegar a pasar. El Trinche había quedado fascinado con nuestros amigos de Vox Pop. ¿Sabés algún tema Trin navideño? Navidad, Navidad. Luna. ¿Dulce Navidad? Llega Navidad. 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 Navidad. A mí me gusta... Llega Navidad. A festejar. ¿Cuál es Gaspi la que cantamos nosotros? La feina se está peinando. Entre cortina y cortina. No sé cuál es. Esa es récord. ¿Qué hace Papá Noel? Está aburrido, Manuel. ¿Qué hace Papá Noel? Me pongo ansioso antes de la música, entonces necesito moverme. Como al Trinche le pasaba lo mismo. Miren qué grosos tienen todos los adornos navideños en la cabeza y en los ojos. No, no, no. Son los más grandes que hay los chicos de Vox Pop. Me encantaría que los amamos. Por favor. Ay, Dios. ¿Usted cuál es su tema favorito, Papá Noel? No, yo escucho rock nacional. El Flaco Char, lindo. El Flaco Char, lindo también. Los últimos discos están buenos. Ahora va a ser un tema con vos, dijo. Sí. Lo que llegó allá. ¿Usted viene del trineo escuchando al Flaco Espineta? Dependiendo si agarra o no agarra la radio, pero... Ojo, eh. Están, están, están. Están. Están, están, están. Están, 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 están. Están, 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 están. Están, 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 están. Están, 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 están. Están, 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 están. Están, 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 están. Están, 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 están. Están, 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 están. Están, 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 están. Están, 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 están. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mucha gente que lo conoce por ahí en redes me dice que usted es Fafá Noel, puede ser... Viste que en las redes tiran hate por todos lados... Yo ya no me caso con ninguno... Ah, usted tiene mucho hate en las redes... Que llega tarde... ¿Lo habían visto alguna vez? ¿Ustedes habían estado con Papá Noel en vivo en un programa? Nunca... No, nos estamos muy nerviosos... ¿Quieren que los vaya a saludar? Vaya a saludar... El mejor grupo capela de la Argentina... Vox Pop son amigos de la casa... Se han aprendido los villancicos... Mirá los pantalones Capri de Ganchero... Cuidado... Cuidado... La panza... La panza de Papá Noel... Muy bien... ¿Pero qué viene con Dr. Martin? La vida es por la nieve... Yo que sabía traía la carta... Pero de Charol... Mirá... ¿Qué carta? Perdón... La carta de Papá Noel la escribía... Ah... La escribiste y no... Ahora te paso el Whatsapp... Ah, el Whatsapp... Hay una vía de contacto más accesible para el resto... Tiene una app ahora parece... Papap Noel... Papap Noel... Ahora es virtual... Antes a ver... ¿Está bien o está con calor? No, estoy bien... ¿Qué está? 22 el aire... No, más o menos... En casa lo ponemos 22... Eh... ¿Se puede hacer otra...? Hay otra... Hay otra... Sí, sí... A ver, por favor, chicos... Lujazo en vivo... Unos genios... Aparte que aprendieron todo para hoy... No, el número uno... Son los más grandes que hay... Muy genios... Vox Pop Acapela... La mejor banda acapela de la Argentina... Villancicos para la primera navidad del trinque... Un poco de la segunda navidad del trinque... Si... ¿Y si? How I'll hate going out in the storm If you really hold me tight When I get home I'll be warm The fire is slowly dying And my dear is still good-bye Forget you love me so Let it snow, let it snow, let it snow Let it snow, let it snow in Spanish, in English ¿Noche de Paz la tienen? Ya le voy pidiendo como si fuera La podemos hacer, podemos hacer una partecita Un unplugged Un snack Un snack, me encantó Eso no es nieve, Papá Noel me dicen por ahí Noche de Paz Noche de amor Les deseamos los ¡Vox Pop! ¡Vox Pop! ¡Vox Pop! ¡Vox Pop! ¡Vox Pop! ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Vox Pop! ¡Impresionante! Y queda una cosa más todavía ¿Puedo? ¿Puedo ahora? No, 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 todavía no Falta un poquititito más Sí, muy poquititito Llegó el helado ¡El helado! Vamos a repartir ¿Quieren helado los chicos de Vox Pop? Un poquito de helado también Este ¿Eh? ¿Eh? ¿Viste el rap? ¡Rápide! Ahí está Pará ¿Qué hacemos? ¿Lo comemos acá? Creo que lo vamos comiendo después Sí, todo informal A ti se entregó el programa Vengan, acérquense los chicos de Vox Pop por favor Vengan, vengan, vengan tranquilos Se van a quedar Es un Coman ustedes Una cucharita para cada uno No, por favor ¿Cómo nos van a comer los chicos de Vox Pop? Y nos queda un villancico para cierre cuando quieran ¿Tienen un villancico para cierre? ¡Eh! Tenemos el kit de la navidad ¡Ah! ¡Uh! Pará, pará Porque pará Yo quiero que coman acá los invitados Turrón Garrapiñada No quieren nada Está todo impecable, eh Ensalada rusa, viste el tonel Está muy bien Está todo buenísimo Está todo buenísimo, eh Hay todo lo que quieran, claro Que tiene que ser la navidad completa O sea, Papá Noel está por... Está catatónico ya del chivón ¿Tenés ducha acá, Diego? ¿Pusiste a la empresa? Se está derritiendo, Papá Noel ¿Hasta qué lo arreglamos con usted, Papá Noel? No, no, yo ¿Vos tenés pecar hasta el final? Sí, me tengo que ir a otro laburo después ¿Qué haces? ¿A qué se dedica? No, no, no Yo... Las changas que tengo... No te puedo decir Claro, usted hacía esto una vez al año El resto del año tiene que ver Sí, yo te voy a ser sincero Con el laburo de una vez al año Ocho, nueve meses tiro Ah, la verdad Igual son muchos regalos Ahora estamos pensando igual en cobrar el envío Y ahí... Ahí capaz... Para el viento del año Sí, sepa que hacemos una navidad cada tres años y cobramos envío y... Ah... Podés que lo amortizó ¿Hay alguna familia? Como el mundial Exacto, pero algunas familias lo propusieron, eh Imagino... ¿Por qué no habla con la FIFA y hacen un combo? Hacen cada cuatro en el mundial, cada cuatro en la navidad Entonces hacemos mundial, dos años navidad, dos años mundial y así Sí, estaría muy bien, podríamos empezar en el primer mundial, lo hacemos en Sudamérica Ya que ahora solamente se va a jugar un partido en Argentina Claro, ahí está Es buena idea Me gustaría... Fue la última sorpresa para el trinche Porque obviamente no solamente... Yo estoy comiendo helado Yo estoy de vacaciones Me doy vuelta y estás porfando yo allí Falta una sorpresa más para el trinche Para que conozca bien, bien la navidad Y sí, porque además... Yo igual tengo un miedo total Además de la navidad es su cumple No, todavía no No, no, el mismo día Falta dos días La navidad tampoco es... Diego, perdón Nunca te sentaste a UPA de Papá Noel, trinche Y tiene razón ¡Sí! La verdad es que sí ¡Sí! ¡Sí! La verdad es que es objetivamente cierto ¡Sí! 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 Y habría que... ¡Sí! 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 Podemos simular como cuando nos llevé a Balta a sacarse la fotito con Papá Noel ¡Sí! Podemos rematerializarlo con un abrazo ¡No! ¡No! ¡Qué feo! No, no Vas a ser de madre de... Por ahí se puede poner al lado, no se falta que se sienta ¡No! ¡Que se sienta! Nunca nadie hizo tantas palabras como estos Papá Noel poniendo atrás como sin pies Sí, ahí va Ahí está, perfecto ¿Querés la pose uno o la dos? No La pose... Me da miedo preguntar cuál es la dos ¡Oh! Es ahí el huequito Es un talle más a Papá Noel ¡No! 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 Los soquetes de Papá Noel me hacen concha, boludo ¡Hola, hola! ¡Anda! Bueno, hijito Para que se pezatron los cordones ¡Uh! ¡Uh! No haga eso cerca de Papá Noel, eh! Bueno, hijito, hoy te voy a llevar a conocer a Papá Noel ¿Tenés ganas? Estoy muy contento ¿Vas hecho con Balta? Lo hice con Balta Claro, muy, muy tradicional Escucha, vos le tenés que decirle a Papá Noel si te portaste bien Y qué le vas a pedir ¿Lo tenés pensado? Tengo pensado, sí Bien ¿Y te vas a sentar en su pasta? Micrófono en mano, Trin Voy a... y bueno, sí O sea, yo tengo que... ¡Hola, hola, hola! Es el momento de ustedes, chicos Es el momento de ustedes ¡Ah! Está bien Perdón, perdón, perdón Yo me corro bien Dale, sí, más le voy a decir que me porté bien y le voy a pedir el regalo que quiero Ok Bueno ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? Estoy un poco ansioso, sí, es la primera vez que lo voy a ver ¡Oh, oh, oh! Y además tiene una risa tan encantadora que... Es imposible no empatizar Vamos, nos toca, nos toca, somos los próximos ¡Hola, Papá Noel! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué niño! ¿Se ha portado bien? Me porté muy bien ¿Estás seguro? Re seguro ¡En Mendoza no decían lo mismo! ¡Va, güey! ¡No, no, no! ¡No se atorran! ¡En la Breche, tampoco! ¡No, no! ¡En la Breche! ¡Papá Noel! Le quiero... Le quería pedir un regalo El que usted quiera Una... Una camiseta de boca Concedido trinche ¿En serio? Sí, ¿cuántos años? No, no, no Está como 50 lucas ¿Eso lo ocupa usted? ¿Podemos arreglar con un shortcito, unas medias? ¿Qué está regateando, papá? ¡Alene! Buscate usted de una página de Marketplace Hay una... No, no, papá Hay una camiseta Me corté bien Todo el aire Le vamos a llevar la camiseta ¡Bien! Para... Después me pasa la... Sí, o podemos hacer una fotito para que quede... ¡Sí, claro! ¡Oh, oh! Venga, siéntese en mi logo Por favor Primero una fotito a él Sentadito ahí, mirá Sentadito en la falda de Papá Noel Hacé fuerza que se nos va la silla ¡Ay! 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 ¿Cómo fue la amura? La cara de los nenes es pura ilusión en la Navidad Pura magia ¡Oh, oh, oh! ¿Se ve? ¡Quedate ahí, vamos todos! ¡Hacé más fuerza con los gemelos, por favor! ¡Sí, sí, sí! ¡Ojo, jo, jo! ¡Qué lindo! Un fuerte aplauso para esta Navidad Están nuestros amigos los genios Número uno de Vox Pop La mejor banda capela de la Argentina Que trajo un villancico más Una canción navideña más Que la practicaron especialmente para hoy I don't want a lot for Christmas There is just one thing I need I don't want a lot for presents And I need the Christmas trees I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come true All I want for Christmas is I don't want a lot for Christmas There is just one thing I need And I need the presents And I need the Christmas tree I don't need your hand There upon the fireplate Santa Claus what made me happy Play the toy on Christmas Day I just want you for my love More than you could ever know Make my wish come true All I want for Christmas is you You, baby All the lights are shining so brightly everywhere And the sound of children's got to feel the air And if you'd say bells ringing I hear those sleigh bells ringing Sunshine, won't you please come here when I really need you Won't you please bring my baby to me I don't want a love for Christmas And it's just one thing I need I just want to see my baby Standing right outside my door I just want you for my all More than you could ever know Make my wish come true All I want for Christmas Is you, baby 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 Any time for Christmas is you, baby Genios totales, gracias Feliz Navidad Felicidades A los chicos de Vox Pop Busquenlos en Instagram Arroba Vox Pop Acapela Genios totales Mucha gente diciendo programa falopa Otra gente diciendo hay un poco de programa en tu falopa Me parece muy bien El Trinche celebrando la primera navidad de su vida Pegó una onda total Con Papá Noel Que ya está para quinta silla Papá Noel en cualquier momento Y se viene lo más lindo de todo todavía Se viene lo mejor Se viene lo más importante Pero no sé si lo puedo Por ahora Trin, ¿estás contento? No, estoy pasando la espectacular Gracias, gracias Lo puedo hacer? Lo puedo presentar? Señoras y señores Este domingo en la Argentina toda El planeta festeja la Navidad Pero en una casa En una sola casa Además de la Navidad Se estará festejando el cumpleaños del Trinche Martín Dardyck Que nunca podemos celebrar en este programa Porque nunca estamos al aire el 24 Tuvimos la oportunidad de festejarle la primera Navidad En el último programa en vivo Tenemos la posibilidad de festejarle también el cumpleaños Por eso vienen Los M.K.I. ¡Dale! ¡La banda es el domingo de Trinche! ¡Dinche, Dinche! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Dinche, Dinche! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Dinche, Dinche! Fuente de aplausos Un aplauso Ahí está, por favor Al fin conocemos a la CGT ¿Cómo está la CGT? CGT La 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 CGT Bueno, bueno Cuidado con el micrófono A ver, agarren los micos Que hay uno para cada uno justo Mira, como los Vox Pop, claro Son iguales que los Vox Pop Que digan nombre, algo, ¿no? Para ubicarlos Trinche, viní a la CGT Trinche, querido No, no, están locos, muchachos Están locos Por favor, a cada uno Es tu momento Es la reflexión de La frase de Paren la mano, prueben laburando Porque es No, no Increíble Increíble Lo lindo fue Cuando pasaron la lista de apellidos Parecía una Sí Sí, sí, sí Los créditos de la lista de CGT Los invitados a la Navidad del Trinche Zorcinski Mudevitz Pongo en contexto Grupo muy numeroso De más de 20 personas Pero un quórum De una, dos, tres, cuatro No, un quórum tremendo Impresionante Impresionante Nada, si quiere ¿Lo podés presentar? Lo dejo para que se presente cada uno Bueno Pero presentale Da como características de cada uno Entendiendo Arranco, arranco desde acá Arranco desde acá Mirá, mirá Mirá, mirá ¿A dónde tienen que mirar? A la cámara A la cámara A la cámara A la cámara Ahí Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Qué alto es el segundo Sí, lo conocemos del segundo Hay uno que tiene unos ojos hermosos No Papá Noel Papá Noel Lindo material, eh Lindo material Pensá que son chicos que nunca conociste, papá Noel Porque claro Son chicos Son chicos Pero Material nuevo Presenta los Presenta los que los quiero conocer Papá Noel Papá Noel Che, like al vivo, hijos de puta Presento Dale Leonel ¿Cómo Messi? Leonel Fleider Leonel Fleider Eh ¿Aplaudimos un poco? Sí, claro Perdón, gringo Vamos, Leonel 26 años Nacido el 15 de abril Uh, como una amiga mía Excelente Y Una parte fundamental del grupo Una personalidad Completamente Completamente Esencial para el quórum Y para lo que es la La CGT Las grandes cosas suceden Cuando él está también Ok Es como Y se organiza Y lo que es Es de los que conozco Hace más tiempo Estuvo en Mendoza Lo conozco desde que tengo Lo conozco ¿Todos fueron a Mendoza? Estuvieron todas en Mendoza Todos menos Bueno, tenía que trabajar Tenía que tener un casamiento Tenía un casamiento Muy bien Tenía un casamiento Seguimos Eh Gato Gastón J Gastón J ¡Gato! ¡Gato! ¿Y lo decía tan alto? ¿Gato? No, porque lo vimos tirado En una playa Claro, lo vimos tirado A reposar al gato En la playa de un... Vos sabés que el gato Lo adoptó un jeque Un catar ¿Y cómo te trataba el jeque? ¿Bien? No, pero Todo arriba En el polo norte Más o menos igual Si querés venir Ah, mira, si lo querés llevar al gato Si le gustan así Más altos ¿No? Perdón, ¿puedo agregar algo En la presentación? Soltero Casado De novio Ah, ok, ok Fundamental Bien Fundamental porque están pidiendo en Instagram de todos por acá Ah, está bien Yo no dije de nadie porque no sé quién está comprometido Claro No, no, no Yo prefiero que cada uno haga su presentación Sabemos que el 80% están juntados Pero bueno, los que no pueden... Bien No, no, no Hay... Con Gaspi que conmigo Porque se han cruzado mucho en la noche Amigos de boliche En la noche ¿Ya son oficialmente amigos de boliche con Gaspi? Lo he abrazado Es verdad, es verdad Es el jeque Es el jeque También lo vimos Bien Seguimos con... Seguimos, por favor Sebastián Lichtenstein Mirá Ah, no El de transitado Sevi, Sebas, Bastian Todo tipo de apodos Bravo, Sebastián Lichtenstein Ayer el muchacho tuvo un gesto para conmigo Que es... Que lo quiero contar Porque es emocionante Y es que Terminó recientemente un curso de cocina Mirá Y él... Vos viajás ahora, ¿no? Él se va ahora a la costa Y no está en mi cumpleaños No está en la cena del día sábado Y ayer me dijo Che, tengo que pasar por tu casa a dejar algo Yo justo no estaba Porque estaba en el evento de Pará en la mano No, te hizo un tiramisú Y me cocinó un tiramisú ¡No! Che, qué grupo, qué grupo La puta madre Gesto hermoso Gesto hermoso Qué maestro, ¿eh? Seguimos con Gastón Fernández Jaichenko A.K.A. Jaiche Gastón Jaichenko ¿Qué? Palabras mayores La casa del pueblo Bien La casa del pueblo ¿Esa es la casa donde vos te... ¿Te das por el momento? ¿Te das por el momento? O sea, mi casa es cuando termina la administración de la CGT Sí Me encanta que le digan la CGT Bien, ya está, quedó la CGT Exactamente Y ahí ven los partidos ¿Todo en tu casa es? Sí, sí En mi casa o en otras Generalmente en mi casa Pero... Excelente Me ha encantado recibirlos igual No, no, es la casa del pueblo totalmente Y bueno, de hecho la cena será ahí Y soltero Es uno de los solteros Porque hay mucha gente en el chat interesada No, mucha... Mucha onda Después entra a Twitch Entra a Twitch y mire usted Pelo atado Eso es muy bien Algo difícil de lograr Lindo, lindo Sí, es verdad Vos tenés que copiarlo Este verano te estamos en peligro Sí, me fue la chapa Sí Rodete, Rodete fui Bien El que vino de saco Muy bien, muy elegante Elegante vino él Muy elegante Cositorto ¿Qué dijo? Ramiro Cositorto Él tenía un emprendimiento que quería contarnos No lo conozco Él es el que fue mi jefe La piramidal Yo no lo conozco, verdad No, no Alan Michel Fager A.K.A. Tuki ¿Qué? ¿Tuki? Hoy sonó a Tuki O la pesadilla también Y... Es... Bueno, Tati lo tiene que conocer Ah, no No lo conoces en persona No, tranqui, tranqui Tranqui, Tati No estaba ayer Tranqui Lo conoces por audio Porque él es el pibe Bondi Ah, sí Él tiene la habilidad De reconocer A cuánto momento de distancia Vos sos el famoso pibe Bondi ¿Qué coche? ¿De la línea 110 o la... 109 o 110 109 o la 34 Para, para, para Para, para O sea, perdón ¿Vos? ¿Vos haces un ermic? Vos De la línea 109 La 110 Y la 34 Vos ves pasar un auto Y dices Este es el coche 16 Claro, porque son todos Puneados, famosos Coches Increíbles ¿Cuántos son en total Los coches? Y mirá La 110 tiene 68 No ¿Y te sabés los 68? Los 68 De hecho a veces hablo Con la gamba 10 Que es la página No La gamba 10 Aclaremos esto Él es Su usuario de Twitter Es Arroba Alan Fager Vos pues Si estás viajando Sos de Capital Ferrari Estás viajando en el 110 O en el 109 Estás en el asiento Atrás del fondo Y le mandás una foto Una foto del coche Y él te adivina cuál es No Entonces si vos estás al pedo Y estás viajando en el 109 110 o 34 Le mandás una foto Y te adivina el coche Qué buen servicio Esto es real Y tiene Está vestido formalmente Porque tiene inmobiliaria Ah Perfecto Ya me imaginaba Con el furro de los Bondi No me iba a ningún lado Fager Propiedades Fager Propiedades Perfecto Me gusta Ahí va Uy Dieguito Saleski Saleski A.K.A. Dios 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 Z No sé cómo Ahora la verdad que Los apodos a veces son Viste que van derivando Como a mí Es que el apodo de Dios Tipo Diosito De Como la serie Dios Le dicen Diosito No Lo escribimos con S Y con Z Ok Porque cuando sobrello Arranca con Z Lo escribimos como Dios Z Ah Como que digamos Diego Z Dios Z Perfecto Dios Z Dios Z Muy bueno Me gusta Ese derivado ¿Qué hace Dios Z de la vida? Uf Soy consultor Es más Para algo más currero Consultor es raro Consultor en qué? Ayudo a vender empresas Comprar empresas Ah yo quiero comprar Google Y me Contratame Vamos a ver Perfecto Ingeniero Che muy buena onda Asesoría así de compra De venta De empresas De verdad Wow Y se puede contar ¿Y se puede contar Alguna compañía Con la que estuviste Trabajando últimamente? Ya hace un tiempo Pero Bayer Eh Mirá Son dos muy inteligentes ¿Es el que se recibió último? Que era No me acuerdo De que se había recibido Pero algo muy difícil El OPA El actuario Ah el actuario El actuario No los dos actuarios no están Y no Eso se estudia Hay dos actuarios en la CGTN Hay dos actuarios Y un potencial tercer actuario También dentro de poco Tremendo 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 Seguimos con Alex Goldstein Vamos Goldstein Goldstein es como Gutiérrez Como Gómez Sí Claro Siempre hay un Goldstein Llamándome eso Juli Goldstein Mi amiga Eh Bueno Eh Programador 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 De lo que No no De los primeros De los primeros Desde tiempo De tiempo de antaño No Claro La veo antes Que no se sumó a la ola De aprender a programar El muchacho programaba de antes De antes De antes Y con carrera no con curso Y con carrera no con curso O sea Programador recibido Y el que es el representante Sí, sí, sí Sí No programas en conjunto Te imaginabas por qué ¿Qué son? ¿Qué son? Somos completamente opuestos Ah ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí Complementario Complementario Pará ¿Y programador Estás laburando de eso? Además de haber De ser eso ¿Laburás de programar? Correcto ¿Qué estás haciendo ahora? Y O sea Me orienté a data Entonces Es ingeniero de datos Uh Toda gente muy inteligente Acá somos todos los medios Un costado artístico Hace teatro también Hace dos años ¿Quién más tiene ahí? ¿Es el que fue a la microteatro? ¿Costado artístico? Eh No, no, no Ah Solo un títongo Solo un montón Al teatro en el Nul Al teatro en el Nul Son veinte Papá Noel ¿Ventos son? Sí Los puede comprar Para fabricar juguetes ¿Cómo te ves el sábado a la noche Para venirte? Bien ¿Arreglamos cachet? No Pensé que eran Un marco Me dijiste Diego Que son veinte Lo estoy invitando de onda Se ve que están bien vestidos Diez lucas cada uno ¿Pueden poner? Está bien La verdad que pagó Igual que pagó Casi pagó el hipnotizador Así que imaginate Pagaron el hipnotizador No la pagaron el hijo De puta Y por último El señor David Zurugo AKA para todos nosotros El gordo Decimos el gordo Bien El gordo Es el hermano de mano Acá el Subo a la mano Administrador de empresas Recibido de administración de empresas Una persona que En las apuestas del grupo Cotizaba muy 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 alto ¿Para qué? Eh no Que no se recibía No Que La gente apostaba Que terminaba el papá Noel Ha mandado quinientos mensajes A la hora de la cursada Dejo la carrera Dejo la carrera Dejo la carrera Pero la ha terminado ¿La terminó? Sí Fuerte el aplauso Claro que sí Igual fue un milagro y un robo ¿Ah sí? 100% de las dos Como el trinche digamos Cada matín que llegaba era un milagro Me gustaría que la gente Y de paso Perdón que pida esto así al aire Pero voy a pedir audios Me gustaría que nos manden audios Al 11 54 74 0668 Lo que Lo que me dejó el trinche Lo que me enseñó el trinche Pero ya Lo que el trinche me dio ¿Qué saben hijos de puta? Sí Después le vamos a contar el diagnóstico Pero Lo que el trinche me dio Lo que el trinche le agregó a mi vida ¿Está bien o está mal? Está lindo Lo que el trinche me dejó Lo que el trinche me dejó Lo que el trinche me dio Este año Lo que me dejó este 2023 Lo que el trinche me da Pueden arrancar ustedes que lo conocen sus amigos El que quiera Claro ¿Qué genera el trinche en el grupo? ¿Qué le da al grupo? Top 3 de cosas del trinche ¿A quién le da del grupo? Digo ¿Qué le da al grupo? Pero con el Importante el micrófono ahí Para que se escuche No Eso El trinche es una persona que Está en el momento ideal siempre Con su comentario Hace romper toda la estructura Que siempre tenemos En algún asado En alguna juntada Lo que sea Es clave su presencia Y bueno Le da ese Ese diferencial que Digamos Lo caracteriza obviamente Un gran amigo Y sobre todas las cosas Siempre está bueno conocerlo Porque pregunta antes de todo Si es lo que va a pasar Por ejemplo ¿Arcás has tenido? Sí Ahora ya sabemos que Cuando viajas en parapente Tenés que tener cuidado Exacto Soy meditado Soy meditado ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más cositas del trinche? Ahí, pará Ahí se nos escucha Trino Andá vos con el mic Sí A mitad de los chistes que dije Ni se escucharon Son dos como muy trinches Sí Son dos muy trinches Es una gran persona Son dos iguales Estamos todos cortados Están medio cortados Por la misma Gran persona Pará Sí Quiero escuchar cositas del trinche Gran persona el trinche O sea No era del grupo Porque no era de la secundaria Que es tan querido Que entró al grupo Entró al grupo Claro Yo no fui al colegio con ellos Pero ¿En qué año entraste? Yo los conozco A varios de ellos Los conozco Desde más adolescente Mirá vos El muchacho Iba a la división Con varios de ellos Pero yo conocía A otros Algunos también Por otro lado Por el club Y demás Y nos terminamos Integrando Justamente porque La salida de los fines de semana Se unían ambos grupos Vacaciones que compartimos juntos También obviamente Miramar Como debe ser Y bueno La vida nos llevó A armar un grupo Tan unido Pero que no es Tu grupo de colegio Ya pasaron como Siete años Más o menos O ocho aproximadamente Pero hay algunos Que los conozco Hace siete O ocho años Que es un montón Pero al mismo tiempo No es tanto No es como algo que digas No lo conozco De los cinco De los seis No es tan histórico Pero creo que Es un grupo tan unido Que hemos vivido Tantas cosas juntos Que se siente Mirá estoy medio como A bucateado A dos manos Pero se siente Como si así lo fuésemos Que lindo Hermoso Que hermosura Hermoso A ver ustedes Del otro lado A ver ustedes Ustedes Cositas para el trinche Por favor Que está cumpliendo años El domingo No le podemos decir Feliz cumple Porque bueno Mufasa Hola a todos ¿Cómo están? Bueno Lo que me dijo el trinche Es que Alegría y amistad Son las dos palabras Que lo describen a él Espero que haya disfrutado De este día En su primer navidad Qué lindo Gracias Más Hola chicos El trinche me dejó Un nuevo amor platónico Alex te amo ¿Qué es así? ¿Ready? 5 minutos 5 minutos 5 minutos de aire Y stones Para vos estabas Soltero o separado Vamos Agárrense Más Trinche Me dio el top 3 Para todos Yo la verdad Que lo uso En cada situación Y En el grupo De mis amigos Yo soy la que lo dice Y gracias Trinche Por enseñarnos eso Bien Gracias Profe Trin El profe Dardik Primera navidad El trinche Chicos Yo gracias El trinche Pude rendir finales Gracias Trinche Besos a todos Feliz navidad Trinche Vamos Ahora ha sido El video De Ander Rendi Que mucha gente Me lo manda Antes de distancia De finales Ahora Porque quedó Como medio Lo compartieron Psicólogos Y gente que estudió Encima es un motivador No, no Mentira Me refiero a todo El tipo de gente El profe Dardik Es verdad Ustedes Al 1154 74 06 68 Primera navidad Del trinche Primer cumple Que le podemos festejar Un poquito anticipado Pero con mucho amor A Martín Dardik Hola genio ¿Cómo están? Y lo que dejó El trinche Es su gran memoria Sus fabulosos Top 3 Y cada vez que Escuche la palabra 11 Chúpalo entonces Sí Contenido de calidad Sape Claro que sí Like al vivo Chicos Like al vivo Porque si no Nunca más Buen día chicos A mi el trinche Me enseñó Que cualquier día Puedes tener un accidente En el 108 Y quedar en coma Y alucinar Un programa de radio ¿Te acordás? Sí Bueno mucha gente poniendo esto Que esto es un homenaje Porque él en su fantasía Sigue siendo parte De hecho Esta es la prueba Feaciente De que De que es real El accidente Claro claro Estoy imaginando una navidad Y ahora veo a mis amigos Probablemente Un cachetazo Del coma me despierto En algún momento Si esto fuera real No podría pasar esto Papá Noel en vivo Comida navideña Che pero para la gente Casi todos tus amigos Para la gente que se esté sumando Ni el trinche Tiene una enfermedad terminando No claro Ni tampoco se va a ir del programa Sí Porque parece un despedido Por ahora Por ahora no hay una enfermedad Porque tengo unos chequeos Que te van a hacer Enfermedad no No Y tampoco se va a ir de AQN No 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 Obviamente Simplemente que le estamos Haciendo un saludo navideño Primera navidad y cumpleaños Cumpleaños Fin de año Todos juntos Y él es papá Noel Que capaz no lo reconoce mucho Papá Noel que está bien retiro ¿Cómo estás? ¿Estás emocionado papá? Muy tranquilo Muy contento ¿Podemos poner un poquito Más bajito el aire? Sí Sí Pero usted Yo le toqué la espalda Y estaba No porque mañana Con antibiótico Viste el cambio de temperatura No y vos tenés que elaborar Y yo no llego Pues son 5 días de antibiótico Uno cada 12 horas No llego el domingo Así que Le acabo de cagar la navidad Todo el mundo Estamos bien igual Está bien igual Me quedan 3 minutos Pero vamos ¿Usted aguanta 3 minutos más? Sí, claro Mejoremos un poquito Un poquito del aire Y aguantamos Ustedes A ver Cositas lindas para el Trinche Hola chicos Lo que el Trinche me dejó Es muchas hijas Por Dios Qué tipo del bien Qué lindo A ver Pega Pega varios Dale Buenas ¿Cómo andan? Bueno lo que me dejó el Trinche Es que con tus peores desgracias Te podés llegar a ganar La copa del mundo Feliz cumple Trinche Vamos Trinche Vamos Trinche La enseñanza del Trinche Es que todo el tiempo Estoy pensando en tal cosa Has tenido Y es como A veces la gente no lo entiende Pero no puedo dejar De pensar en eso Bien A la gente que no entiende La has tenido Le dejas de hablar Automáticamente No merece tu atención Muy bien Y falta por supuesto No puede No puede no estar El momento El tiramisú El tiramisú Para soplar las velitas Con el Trinche Y sus amigos Y Papá Noel Y la chine Vení chine de este lado También que ya estamos Recontra terminando No locura Qué locura Ahora, para Lo hacemos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es verdad lo que dice Se canta pero no Se canta pero no se sopla ¿Qué hay más mufa? ¿Cantar o soplar? Se hace tarare Tipo Ta, 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 ta El baño Hay que pensar Ta, ta, ta Ta, ta Ta, ta, ta Ta, ta, ta No soples Ta, ta, ta Ta, ta Bien Para mí se da que se canta Boca Qué lindo Mira es medio bostero El tiramisú ese también Sí, sí No se sopló la velita No le hemos cantado Ninguna canción Es para que te lo lleves Para el domingo Trinco Sí, sí Tranqui, tranqui Vengan acá a la mesa Vengan acá a la mesa Vamos todos para acá Lo más cerquita de Papá Noel Que se pueda Así entramos todos Ustedes quieren sumarse a la fiesta navideña también Papá Noel Se curraron la bupa ya Se sienta la bupa de Papá Noel El tiramisú lo hizo Brune Pastelería Brune Pastelería Gracias ¿Quién lo hizo? Brune Brune Que te encanta Brune Gracias, gracias Gracias Tenemos torta de AQN Para romper con un martilo Uy Porque es el último programa Claro Tenemos torta para romper ¿Apoyamos? Qué lindo Mira esta imagen Ay, Dios mío Sacá si querés el bandos Si, acá quieren decir algo Sí, por supuesto Acá se puede decir Vení, vení Bueno, yo creo que también hablo un poco en nombre de todos Pero al Trinche lo vimos crecer Desde ser un pequeñito de rulos Sobre un escenario Todo nervioso Siguiendo lo Haciendo eso Hasta hace muy poco Hasta comerse un escenario A mí básicamente me transmitó A seguir una pasión A soñar en algo Y seguirlo para adelante Hasta llegar a donde estaba hoy Y estamos muy contentos Y orgullosos de él Todos Y te queremos mucho, amigo ¡Bravo! 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 Vamos a terminar llorando No, pará Finalizamos con el Con el martilo ¿Quién quiere venir, Nico? Antes puedo agradecer Sí, hoy A todos Porque, no, de verdad No sabía absolutamente nada Yo que soy justo un fanático De las sorpresas Y que me encanta Hacer y crear sorpresas Nada, agradezco a todos Ustedes por esto Porque la verdad que no No me lo esperaba para nada Y me divertí mucho Y esto es un broche de oro También Nada, es eso Me emociona mucho Así que nada Muy contento por eso Y a toda la gente Que mandó audio también Divinos y hermosos hoy A todos por el cariño Te amamos Es una buena persona el trinche Es una buena persona Es una buena persona Viste que sí Antes de romper la torta Y buscá que a Papá Noel No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, bueno Antes hay un regalita Trin que te regalamos Porque no querías que sea en febrero Que adelantamos el regalo Gracias Una marca que sabemos que te gusta Y que podías mencionar Y sí, hay que estar Nos ayudó Sabri Vení, China, vení Vengan a este lado Así estamos todos acá Sabri nos ayudó mucho Esto no hubiese sido posible Sin Sabri Obviamente Sin Sabri Cuando decís esto no hubiese sido posible Se refiere al trinche Y sin Ángel Que ayer fue a comprar también el regalo El regalo Se puso después de 400 horas de laburo Trinche para la playita Zafaste porque este, claro Para la playita Claro, bueno Vos con la camiseta, acordate maestro Trinche Gracias, gracias El trinche y Papá Noel El trinche y Papá Noel Unidos por un solo corazón Si querés podés romper A la cuenta de tres No sé si Pará, pará, pará ¿Cómo se hace esto? ¿Qué onda? ¿Qué onda allí afuera? Estamos, están para Fijate si me quiere venir Mico Que es el último programa de QN Por ahí quiere venir a saludar al trinche Che, mientras le podemos decir unas palabras a nosotros Que no le dijimos Va, yo le quiero decir algo Yo también para decirle Yo pienso para febrero Dice Diego No, pero Trinco Yo voy a tratar de no llorar Porque yo sos Es como Mi hijito, mi niño No, Trin Te amamos Todos Este programa no es lo mismo sin vos Realmente Sos un gran rematador de historias Sos una hermosa persona Te conocemos ya hace casi dos años Y sos de las personas Más puras y más buenas que conozco Siempre tirando para adelante Siempre con energía positiva Nunca ningún problema Deseo que nos quedemos mucho más tiempo acá Junto a vos Y que se venga un gran año En todos los niveles de tu vida Porque te mereces lo mejor Sos increíble Vamos Trinche, querido Después hay palabritas de Papá Noel también Para el final Yo Trin Te conocí hace menos Y me parece un pibe Hiper especial Siento que Nada Tenemos una re linda conexión Y me encantó conocerte También el grupo que tenés Creo que habla mucho De lo que sos vos Tu familia Sabri Así que nada Te quiero Y estoy muy contenta De compartir con vos también Qué lindo Habla la Chine En el cumpleaños de Trinche Y se quedó sin el top 3 La Chine Claro La Chine Pasó del top 3 navideño A este momento Esa locura Es calor rápido ¿Viste? No, la gran problema No, Trin La verdad que todo lo que dijo Mika Es verdad Sos un tipazo Para mí sos el rey de los tipazos Gracias por Nada Por hacernos reír tanto Por ser tan especial Y también te quiero mucho Qué grande Trin Gracias Chicas Gracias Tati no puede ni hablar No Nada Te amamos Un placer Laburar con vos todos los días Sos muy talentoso Muy Y Creo que tenés O sea De lo grande que sos Tenés un montón más para crecer Así que te deseo toda la felicidad del mundo Qué lindo Te quiero mucho Parece que se va el Trin Sí, sí Parece que me estoy muriendo Vamos a explicar la emoción Nunca festejamos el cumple Nunca festejamos el cumple Y no nos vemos hasta el 15 de enero Entonces hay como una nostalgia también No, y también De cumple De celebrar la Navidad Es lo que genera él Es una persona que nos genera eso a todos Y también nunca Nunca le hicimos como un homenaje de nada Porque siempre está cumple fuera de Claro Fuera de programa Y está bueno este momento Dejan de este lado Me gustaría que estemos todos de este lado Para cerrar Vení, vení Nico también Para terminar con todos juntos a este lado Se suman, me muero Oh Nico, qué atos ¿Qué haces? Pero es que no sabía que este iba a encontrar con Nico Si yo me dijeron al programa de Nico Me dijeron al programa de Diego Me dijeron Me llegan mensajes de los abuelos de Nico Por ahí son mensajes para el Trincha La pausa dramática La pausa dramática Es una persona increíble Es una persona increíble Como dijiste vos El rey de los tipazos Y siempre para mí fue muy admirable El laburo tuyo de todos los días Pero se los dije a ustedes Y te lo dije a vos también Cuando hicimos los teatros Y el que lo vio sabe Y el que no lo vio lo va a ver seguramente más adelante Los huevos Los huevos de este pendejito Para cargarse al hombro el teatro Y hacer lo que hace en el Rex La verdad que siempre me pareciste un capo Y a partir de ahí ya directamente admiración Así que feliz cumple Y ojalá la pases muy pero muy bien No quiero volver a aburrir con palabras Pero la plenitud que uno consigue Lo hace estando cómodo Y con gente que uno quiere Y eso Todos se han vuelto muy importantes para mí Algunos hace más tiempo Otros hace menos Pero de verdad Yo soy una persona que siempre Le tenía mucha idea A las amistades nuevas De grande y todo Amigos de toda la vida Y eso Y todos ustedes se han vuelto muy especial Para mí Los quiero muchísimo Hermoso Es que quiero muchísimo Papá Noel en el medio extremo A todos Para cerrar obviamente Bienvenido Las palabras de Papá Noel Para el Trinche Sí, sí, sí Por favor Bueno Trinche cuando Hay algo de más cool en Papá Noel Hay un más cool en el Padre Bueno Trinche Yo te pregunto Es yo Cuando naciste y nos enteramos Que no te iban a bautizar Fue un gran quilombo para nosotros Porque no te queríamos perder Nos dijimos Tenemos que mostrarle Lo que es la fiesta navideña Sí Y la verdad que hoy Que nos hayamos podido encontrar Finalmente Y que pueda conocerte A través del relato De tus compañeros Que sinceramente Han hablado con el corazón Y te quieren muchísimo Y te lo digo En serio De corazón Se ve que sos una persona ¿Por qué los auriculares? Porque si no No escucho Claro ¿Qué quiere decir? Claro cuando habla Pobre No y el Vittelton en el rigote Me destruye Dice que el Vittelton en el rigote Me hace concha Si quieren hablo en juego Si no 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 tenés razón No seas irrespetuoso Ha demostrado La gente que te conoce Que te aprecia mucho Entonces nunca cambies Tu forma de ser Porque eso es lo que te hace No solamente triunfar en la vida Sino también generar lindos vínculos Que al fin y al cabo Cuando este mundo Y esta vida termina Lo que uno se queda Es con esa sensación De conocer al otro Y de pasar la vida Mirá como Mirá como Mirá como la vio Mirá como la ve Mirá el tipo como la ve Y no sé si Estamos ya para ¿Alguien quiere decir algo más? Porque podríamos ya Carlitos Carlitos se suma también Esto ¿Cómo? ¿En qué consiste? Sí, ¿no? Es como una Se rompe la torta Y veremos Veremos Hemos terminado Nuestra segunda temporada Como programa Ok Sacá los gorritos Así se ve ¿Le sacamos el cartel de la QN? Se viene en un instante El último de nadie dice nada Ya arranca No sé si le quiere decir algo Al Trinche No, no quiero decir Todo el mundo lo ama Acá adentro Conociéndolo Y hasta sin conocerlo Porque los precios lo cruzan Tal vez viene del Trinche Y eso es algo Que solo él genera Todo el mundo me dice Es el Trinche Todo eso Es un grupo grande Pero tiene cubos limitados Pero acá están los privilegiados Porque de verdad Todo el mundo acá Quiere ser amigo tuyo Y eso lo genera Todos quieren ser parte De la CGT también Lo genera siendo buena persona Y traspasa más allá De conocerte o no El que no te conoce También se da cuenta De sos buen pib Así que eso Es increíble Es verdad Gracias Trinche querido Se cierra este último programa del año Nos reencontramos el 15 de enero En Pinamar Nosotros La temporada arranca antes Nadie dice nada Lo contamos ahora Ahora hay sorpresas Ahora cuenta todo Nico Y parece que hay sorpresas En nuestro horario Aparentemente Eso dicen Sí, aparentemente Cerramos con el Trinche Rompiendo la torta De la segunda Exitosísima temporada De antes que nadie Tres teatros Millones de personas A diario Mirando Que tenía de raro Boludo La de camión 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 Antes que nadie Escucha Me hace feliz Las mañanas Antes que nadie Me hable Y me hace reír Ey, a vos Si te gustó este video Tienes que darle like Y suscribirte Qué pesado con el like Se lo pido todos los días Y el próximo video ¿Dónde está? Y el video Acá está Acá Próximo video ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!